Y si fría la noche te puedes quedar, el calor que yo quiero, tú me lo puedes dar. Te veo, claro como el rayo de sol que entra en mis ventanas. Te siento, fuerte como el viento que sopla en la madrugada. Deseo, que al abrir mis ojos tú seas lo primero. Escucharte hablar es todo lo que quiero. Que separe el tiempo y no pueda dejarte mirar. No, 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 no. En instantes. Complicada situación la que se vivió en la jornada de martes. Los destrozos fueron visibles y la violencia se resaltó. El edificio de bomberos, la tarima del Estadio Marrano Siles y el módulo de la Plaza Villarroel, entre otros lugares, fueron afedreados por parte de los cocaleros que mostraron su enojo de esa manera, provocando temor en la ciudadanía. En instante, dice, al día. Y en esta mañana, miles de personas en diferentes departamentos de país, entre autoridades nacionales y organizaciones sociales, realizaron concentraciones denominadas el Día de la Mentira. Con lluvia de por medio y con velas y petardos, cientos de personas marcharon en Cochabamba anoche, diciéndole no a la reelección del presidente Evo Morales. Un sismo de 6.5 grados de magnitud en la escala de Richter tuvo como epicentro el departamento de Chukisaca. Este sismo se llegó a sentir en ciertos sectores de la ciudad de La Paz, inclusive... Amigos, ¿cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a diferentes temas que tenemos que desarrollar, chicos. Y entradita y muy temprano, naturalmente, porque continúan las movilizaciones del sector cocalero en la ciudad de La Paz. Así es. John Guzmán, estamos en Adepcoca contigo para que nos amplíes cómo anda esta concentración, qué actividades se están programando para más adelante. Buenos días. ¿Cómo estás, Richard? Buen día. Buen día de Dios, amigos de todo el país. Nos encontramos en la zona de Villa Fátima, como todas las mañanas, cuando se genera este conflicto entre el gobierno y el sector de los productores de hoja de coca de los yungas. La lluvia ha hecho de que los productores de hoja de coca de este sector definitivamente tomen otras alternativas para poder resguardarse y no mojarse. El día de ayer, recuerdan ustedes, todo este sector estaba totalmente lleno, pero hoy el panorama es distinto. Si bien, obviamente, están por el sector ingreso principal de Adepcoca, algunos han ido a otro tipo de domicilios, han buscado algún tipo de alojamiento, en fin. Pero lo que sí persiste es de que los productores de hoja de coca todavía permanecen acá. Hay algunos que están llegando desde el sector de los yungas para reforzar esta movilización que el día de ayer, obviamente, ha detonado y enfrentamientos ha detonado en gasificaciones. Buen día. Ustedes están llegando desde los yungas. ¿Cuál es la orden? Ah, la orden es incorporar a la orta. Estamos justamente yendo al mercado de coca para incorporarnos. Ustedes acaban de llegar, ¿no? Acabamos de llegar a los yungas. ¿Cuánta gente ha llegado? Somos del sector de chamacas, de general chamaca nosotros. ¿Cuánta gente más o menos que se está viniendo por acá? Una flota. ¿Una flota? Sí, una flota. ¿Y van a completar al 100% los productores de los yungas? Sí, están viniendo en el camino, justamente están viniendo, están lluviendo también los yungas y van a llegar sucesivamente. Muy bien, este es el panorama, aparte de que la gente de los cocaleros ya está acá desde el pasado día viernes, ustedes recordarán, pues la gente paulatinamente va llegando desde diferentes regiones de los yungas, tanto del sur y norte y yungas, y que bueno, se han apostado por este sector, particularmente en su sede, para evitar ser mojados por, obviamente, lo que ha acontecido durante la noche, la lluvia en la sede de gobierno. Bueno, este es el panorama de lo que está aconteciendo, así amanece la ciudad de La Paz, con este tipo de panorama también, que una vez más se anuncia movilizaciones para el día de hoy. Ayer se dio lo mismo, hoy con seguridad también sucederá lo mismo cuando la gente todavía está descansando. Algunos y otros ya están comenzando este tipo de movilizaciones por el sector de Adencoca y su sede principal, Richard. Bueno, se anuncian movilizaciones, vi, nos comentas tú, sin embargo, en el diálogo gobierno y dirigentes cocaleros se ha anunciado un cuarto intermedio, el cual se lo va a retomar en esta jornada. En este cuarto intermedio seguramente habrán muchas posiciones y exigencias por parte de los cocaleros, John. Así es, esperemos de que el diálogo precisamente pueda llegar y ponerle fin a este conflicto que ya arrastra desde el pasado día viernes con movilizaciones que lamentablemente ha terminado con destrozos en módulos policiales, en quema de motocicletas, gasificaciones al sector de los cocaleros, detenidos alrededor de 150 personas, parte de los productores de hoja de coca, la vigilia que se está realizando para pedir la liberación de los productores de hoja de coca, en fin, lo único que se quiere es buscar diálogo y solución a este conflicto que la gente tiene que saber que es en rechazo a un proyecto de ley que habla sobre la ampliación de hectáreas de hoja de coca en el trópico de Cochabamba que llegarían a 7.000 y en todo caso, si bien la ley 1008 dice 12.000 en el sector de los yungas, se ampliaría hasta 13.000. Ese es el problema, hasta ahora no se han llegado a consensos y es lo que esperamos, particularmente la sede de gobierno y se evite las confrontaciones que el día de ayer hemos vivido acá en territorio paseño. Bien, bueno, justamente vamos a recordar lo que sucedía durante la pasada jornada. Ayer en la tarde, enfrentamientos cocaleros con policías en diferentes puntos de la ciudad por esta movilización. Los enfrentamientos entre cocaleros de los yungas y la policía iniciaron la mañana de este martes luego de que la masiva marcha que se dirigía hacia el centro de La Paz protagonizó destrozos a su paso, sobre todo en la calle Sucre donde con palos, piedras y flechas incitaron a la policía haciendo que los efectivos del orden los disuadan con gases lacrimógenos. Ahí inició un enfrentamiento, ya que los cocaleros huyeron hacia el mirador Quilliquilli lugar donde empezaron a lanzar piedras a la policía y estos respondieron lanzando gases. Durante este enfrentamiento varias calles fueron cerradas ocasionando perjuicio a la ciudadanía que tuvo que buscar modos para movilizarse de un lado a otro. ¡Cuidado, le llene, señor! ¡Cuidado! Ahora sí están todos. Mis hijos están en casa, no los he bajado precisamente por todos los problemas y ahorita están ahí arriba no sé cómo voy a subir. Un perjuicio para nosotros, más que todo para irnos a los trabajos ya no podemos irnos a los trabajos, ya no podemos llegar a casa estamos descuidando a nuestros hijos. Realmente perjudicada y sorprendida todos los pasos que tenemos que llegar a nuestros trabajos. Debido a que las agresiones con piedra no paraban y por el uso de dinamita la policía tuvo que buscar estrategias para disuadir a los movilizados por ello es que empezaron a arrestar a varios cocaleros a quienes trasladaban hacia la fuerza anticrimen. Yo estoy llevando a nadie para mi mamá, está bloqueando aquí yo le estoy dando a ayudar y me han agarrado me han metido un puñete incluso. ¿No más ha pegado? Nada. Ya me han jalado nomás, ustedes de Yungas, claro, soy yo de Yungas y vení a apoyar, entonces ya me presionan nomás sin más motivo yo estaba sentado tranquilo. En el mirador Quilquilla el panorama también fue tenso. Muchos padres de familia huían del lugar con sus niños que asistieron normalmente a sus colegios. Ya en horas de la tarde en la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen el viceministro de Régimen Interior y Policía dio a conocer la cantidad de cocaleros arrestados y no se descartaba iniciar un proceso en contra de aquellos que realizaron destrozos. De los 148 arrestados están en esa calidad y están en la FELCC. Lo que sí corresponde en materia penal es la responsabilidad es individual. Entonces, si se logra identificar quienes han causado los destrozos pues corresponderá que se sigan las investigaciones, se los llamará a declarar. En pasillos de la Fuerza Anticrimen, algunos se quejaban por los excesos que ejerció la policía al momento de su arresto. Los camionetas nos han intervenido y nos han agarrado. Inclusive acá tengo una rajadura en la cabeza. Nos han tratado mal. Las detenidas hasta aquí nos han traído. Y nos han tratado mal, ¿no, señorita? Nos han golpeado. Mal, mal. Ahí también un periodista de los Yungas no se explicaba el motivo de su arresto ya que sólo reportaba lo ocurrido a su medio de comunicación. Estuve cubriendo yo la información de los Yungas, como cocalero también de los Yungas. Entonces, me han observado y me han detenido y no sé a qué hora me van a liberar. Hasta este lugar acudió también el presidente departamental de ADEPCOCA, Franklin Gutiérrez, quien con lágrimas en los ojos vio injusta la detención de sus compañeros, pero pese a ello aseguró que asistirían a un diálogo. Lo que han hecho tal vez detenerles y tenerles aquí es algo injusto. Sí, vamos a bajar al diálogo porque siempre hemos ido nosotros del diálogo, a pesar que el gobierno siempre ha tratado de mentir a nivel nacional, que como nosotros no queríamos diálogo. En puertas de la fuerza anticrimen, las mujeres compañeros blancos exigían que sus familiares sean liberados. No son nuestros hermanos, ¿no?, que somos de las tres provincias. Estamos viniendo a que liberen a nuestros compañeros. Sí, la liberación de nuestros hermanos, porque de mí mi familia está detenido también aquí, por eso estoy aquí yo. Hasta últimas consecuencias vamos a defender. De los 148 arrestados, el Ministerio Público determinó la aprehensión de 33 personas, dejando al resto libres, pero con la garantía de presentarse ante cualquier convocatoria. Retomamos el contacto con nuestro unido móvil, John Guzmán, desde la Vigilena de COCA, en la zona de Villa Fátima, donde varios grupos se han reunido y justamente están atentos a lo que pueda suceder en próximas horas, John. En la Vigilena de COCA están atentos a lo que puedan decir los dirigentes sobre este diálogo que se podría realizar el día de hoy. Esperamos todos acá en Territorio Paseño. Vamos a hablar con la gente de acá. Buen día, disculpen. ¿Qué les han dicho a ustedes? ¿Va a haber diálogo? ¿El cuarto intermedio va a persistir? ¿Hoy día va a haber marcha? ¿Cuál es la orden que han recibido? La orden está todavía, estamos esperando la orden. Las asesinas van a bajar los dirigentes de la departamental y estamos esperando a la que arriben los dirigentes máximos. ¿Hoy día podría haber marcha otra vez? No, más mejor estamos masificando. Esta lucha no termina, tiene que acabarse con la victoria que vamos a tener, con nuestro anteproyecto de la ley de la COCA que tenemos los yungas de la paz. Mientras tanto permanecen acá, entonces. Vamos a permanecer y vamos a masificarnos al 100%. Muy bien, entonces no va a haber marcha por el día de hoy, por lo menos ustedes lo conocen. Así es, no conocemos todavía, recién nos van a informar los dirigentes, creo que va a haber diálogo, pero estamos al tanto, estamos. Muy bien, este es el panorama, la gente no se va a mover acá del sector de ADEPCOCA, mientras los dirigentes puedan determinar algún tipo de movilización, que está obviamente en un cuarto intermedio, y esperemos que la solución pueda llegar prontamente para evitar mayores confrontaciones, como ha sucedido el día de ayer, Héctor. Claro, justamente anoche estuvimos en puertas del Ministerio de Gobierno, donde el diálogo se estaba llevando adelante, se encontraban los dirigentes jucaleros junto al ministro de la Presidencia, René Martínez, también estaba el ministro de Cerro y Lorrele Tierra, César Gocarico, y claro, el ministro de Gobierno, Carlos Romero, en este cuarto intermedio al cual se ha ingresado, y ellos estarán esperando a recibir, como bien escuchábamos el testimonio, nuevas instrucciones por parte de sus dirigentes. Pero John, ¿sabes? Aparte, estuvimos escuchando cuál era el testimonio de los jucaleros que estaban detenidos. Ellos decían, nos han tratado mal, pero la ola de violencia que se ha dejado ha culminado en destrozos a la unidad de bomberos, una tarima que se encontraba en el Estadio Bernando Siles, viviendas que han sido afectadas. A continuación le mostramos justamente lo que le indicamos. Los jucaleros de los yungas, afiliados a la Asociación Departamental de Productores de Coca y al Consejo de Federaciones Campesinas de los Yungas, entre otros sectores, mientras se dirigían esta mañana hacia el centro paseño, en una masiva marcha, protagonizaron varios destrozos a su paso. El primero fue el edificio de la Estación de Bomberos Santo Fagasta, en la calle Sucre, que fue seriamente afectado, dejando una de las puertas de ingreso totalmente destrozada, además de otras ventanas afectadas. Afortunadamente, de mil, dos mil personas, eran más o menos que han empezado a atacar a la unidad de bomberos, no puede ser como una edad de auxilio y que presta servicio a la población, haga este tipo de destrozos. Estaban pasando y empezaron a arrojar piedras directamente a la unidad de bomberos. No sé con qué sasón, con qué justificativo han empezado a arrojar piedras. Entre otros daños ocasionados, fueron varias sillas, y una tarima que se encontraba acomodada en el Estadio Hernando Siles, para los actos previstos por el 21 de febrero. Una motocicleta quemada, un módulo policial que quedó con daños en sus ventanas, y un vehículo al cual se le rompieron los vidrios, fueron también dañados entre la noche del lunes y la mañana de este martes. No solo bienes del Estado se vieron afectados, sino también viviendas particulares, donde ingresaron gases lacrimógenos, y otras quedaron afectadas por las piedras que utilizaron los movilizados, al momento de enfrentarse con la policía. Por los daños ocasionados a un módulo policial y un vehículo, la policía informó que las personas arrestadas fueron liberadas, ya que había un compromiso de reparación de daños. Se ha trabajado toda la noche, les reitero, las personas arrestadas han cumplido las ocho horas, se han hecho todas las regulaciones investigativas que el caso amerita, y en este momento decirles que no tenemos ni un solo arrestado aquí en la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen. Tenemos un vehículo que ha sido dañado severamente, se los recalco, y también el módulo policial de la Plaza Arandia. Por los daños ocasionados durante la jornada de este martes, el viceministro de Régimen Interior y Policía informó que se iniciarían procesos en contra de aquellos cocaleros identificados como autores de los daños. Lo que voy a realizar es un informe, les voy a los dirigentes, les voy a informar cuántos están, se va a ir individualizando los nombres, y les voy a explicar que lo que corresponde es, si una persona ha cometido algún hecho ilícito o algún hecho contrario a la norma, pues deberá responsabilizarse, ¿no? Los que no, pues serán liberados, porque eso es lo que significa el arresto. La cantidad de cocaleros arrestados en dos días de enfrentamiento llegaron a casi 200 personas. Bueno, y a raíz de estos enfrentamientos también hubieron cocaleros que están heridos y trasladados a diferentes hospitales. Seis heridos en el Hospital Arcoiris, el médico responsable de la sala de emergencias detalla Policontusos, y uno que ha sido internado producto de haber sido atropellado cuando escapaba de los gases lacrimógenos. Hemos tenido una señorita que ha recibido asfixia por inhalación de gas lacrimógeno, la cual ha estado estabilizada y se fue a su domicilio. Solamente queda uno, que ha sido el único que ha sido atropellado por un auto y por las zonas de seguridad de él para estabilizarlo 24 horas y vigilarlo nada más. Uno de ellos mostraba el brazo, le llegaron, según dice, balines de goma. Puede que lo tenga roto, esperaba que lo atiendan, él cuenta lo sucedido. Cuando le empujaron, me dieron sin piedad con los balines. Entonces, justamente no hay más. Como pudimos, nos salvamos y pudimos escapar. En el Instituto Nacional de Ophthalmología, el señor Oscar Vargas, dirigente por el sector Chulumán, llora cuando cuenta cómo es que tiene afectado el ojo izquierdo. En ese motivo, dice, yo estoy llamando, hermanos, me he dado la vuelta, y había ahí militares que estaban ahí en las terrazas, hermanos, policías, francotiradores, sinceramente. Yo puedo decir eso, hermano. Me doy la vuelta y ¡plah! Directo del ojo, hermano. No imagino, hermano. He perdido totalmente el control, he caído desplomado al suelo. No estábamos armados. Esto es producto de una violenta reprimenda, asegura el dirigente, quien se muestra triste por la situación que se vive en su sector. Nosotros hemos venido pacíficamente a reclamar un justo derecho, pero no observarlo. Molesta, molesta, hermano, de Bolivisión, que agarre las patadas, agarre a nuestros dirigentes como si fueran unos maleantes. En la jornada también se reportó de menores de edad que producto de los gases lacrimógenos quedaron afectados. Esto porque los enfrentamientos se producieron cuando salían de los establecimientos escolares. No se reportaron heridos de gravedad o quienes hayan visitado salas de terapia intensiva. Saludamos a Martín Coca en Cochabamba. ¿Cuál es la posición de la dirigencia de cocaleros en el trópico? Adelante, Martín. Fabiola, a propósito del tema que se ha estado tocando desde hace varios días ya en la sede de gobierno, los productores de coca en Cochabamba también han marcado una postura rechazando esta violencia y también rechazando todos los argumentos que han estado planteando los productores de coca de los yungas. Sus dirigentes nos han manifestado lo siguiente. Margarita Terán, presidenta de las seis federaciones del Chapare, habló sobre las declaraciones de dirigentes de cocaleros de yungas que piden que la coca del trópico no sea reconocida en el proyecto de la ley de coca. Yo creo que no son todos. Son algunos dirigentes que están manejando, tal vez están conjundiendo a nuestros compañeros productores de yungas de La Paz. Somos conscientes y sabemos la coca del trópico de Cochabamba igual es para consumo. ¿A qué se destina la coca del Chapare? Es para el consumo, igual se vende. Tenemos comerciantes, productores al detalle, que es más de mil productores al detalle que tenemos en el trópico de Cochabamba. Asimismo, Margarita Terán y el vicepresidente de las seis federaciones negaron que en el proyecto de la ley de coca la extensión de hectáreas de cultivos se incrementan en la zona del Chapare. No, nosotros siempre hemos tenido ese respeto. Hemos dicho 7 mil hectáreas. A pesar de los 7 mil, ahora vamos a compartir con nuestros yungas compañeros yungas Mandiola Totora. Eso no es cierto, no es cierto, hermano. ¿Cuántas hectáreas tienen por meter al Chapare? 7 mil hectáreas hermanas de ahí no puede pasar. Es más, la presidenta de las seis federaciones del Chapare convocó a los dirigentes de yungas a dialogar. Posiciones divididas sin duda, Martín, donde se reprocha también estos enfrentamientos, esta violencia que se ha registrado en la ciudad de La Paz. Bueno, hay muchas interrogantes, John, con referencia a la concentración de los diferentes sectores cocaleros en la zona de Villa Fátima, en Adepcoca. ¿Habrá actividades escolares hoy? Los padres de familia se preguntan, John. Bueno, te voy a mostrar lo que está precisamente en un comunicado por parte de los establecimientos educativos que están por el sector y aledaños, en realidad, a la Asociación Departamental de Productores de Hoja de Coca de los Yungas. Ayer lo decíamos muy tempranito, que las actividades se habrían suspendido hasta nuevo aviso y parece que el panorama no ha cambiado porque este letrero dice no hay clases y es la decisión que se ha tomado hasta que el conflicto pueda solucionarse por la seguridad de los jóvenes y niños que obviamente estudian en este establecimiento educativo que tiene sus dos ciclos, primario y secundario, uno enfrente de otro y que incluso tenemos entendido que tiene un internado y se está viendo la seguridad, obviamente, de las personas que están al interior de esta infraestructura. Recordemos el día de ayer, también ha sido este un momento de conflicto, incluso se atrincheraron, utilizaron algún tipo de artículos, de artefactos de que obviamente son parte de las movilizaciones, como en algunos casos dinamita, en otros petardos y bueno, la gente pues se asusta por lo que pueda acontecer y quienes están en este tipo de establecimientos educativos. Lo que vemos al momento y hemos podido consultar, no hay actividad educativa mientras no se solucione este tipo de problemas, es lo que hemos conocido. Lo que también podemos decirles en este momento, Richard, es que se ha cortado por lo menos la circulación en este sector desde la plaza El Maestro hacia el puente Minasa, hasta la terminal Minasa y hace un momento había circulación vehicular pero ahora los cocaleros han decidido cerrar esta vía y no hay circulación y la gente están dando vuelta en U, en todo caso los conductores, para sortear este tipo de movilización que bueno, pues ya se ha apostado por el sector de Adepcoca. Así está el panorama, es una jornada que ha iniciado con lluvia también y por supuesto nosotros vamos a estar atentos a lo que pueda acontecer en el tema noticioso de este sector, que esperemos no sea tan conflictivo como el día de ayer. Me parece una aprobada medida, John, que se suspenda las actividades escolares por aquel sector. Ahora, la última pregunta, ¿hay resguardo policial? ¿Te pudiste percatar de la participación de efectivos en el lugar? No, 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 no existe por lo menos uniformados que estemos visualizando por este sector, a cuadras que hemos podido transitar por Adepcoca, no hay uniformados, no se tiene gente de la policía boliviana. Recordemos que el día de ayer, uno de los módulos que está cercano acá de Adepcoca, en Villa Fátima, al ingreso de esta zona, en la Tejada Sorzano, ha sido quemado, ha sido destruido en toda su instalación y los policías han decidido replegarse a sus unidades, a órdenes también de sus superiores y a la espera de cualquier tipo de orden, lo mismo que está aconteciendo también con los productores de hoja de coca y aquí están aguardando órdenes de sus dirigentes de qué es lo que va a acontecer con las movilizaciones, si se mantienen acá o en todo caso van a iniciar una marcha mientras dure el cuarto intermedio. Este es el reporte que llega en vivo directamente desde Adepcoca, y más adelante estaremos mostrando cómo quedaron algunos lugares, escenarios afectados por las movilizaciones. Volveremos a cada momento contigo, John, en vivo desde aquel lugar. 148 arrestados dejó una nueva jornada violenta por el conflicto cocalero. De ese total, más de 100 ya han sido liberados y al menos 30 continúan aprendidos por destrozar bienes del Estado. Con este panorama se reinstalló el diálogo entre el gobierno y los dirigentes de los productores de coca para hallar una solución a su demanda. Colectivos ciudadanos, opositores y oficialistas tomaron las calles del país recordando un año del referéndum constitucional, unos llamando a defender el triunfo del no a una nueva reelección de Evo Morales y otros en rechazo al resultado. Interviene en un centro médico en Cochabamba, donde reutilizaban las agujas luego de lavarlas, lo que implica un grave riesgo para la salud de las personas que eran atendidas. A esto se suma que sobreponían nombres a las ampollas. Las autoridades anuncian sanciones económicas. Ramallo, Alonso y Escobar serán el tridente ofrensivo del Tigre. Si juega Chumacero, Beizaga irá al banco. Guayar también está contemplado en el equipo titular. Ahora solo falta que llegue el rival. Ok, vamos a saludar a nuestro compañero Gatito. ¿Cómo estás? ¿Cómo amaneciste? Me imagino que con todas las energías que implementas todos los días, ¿verdad, Gatito? Pues sí, Edison. Muy buenos días a todo el equipo de Evolición. Muy buenos días. Pues se ha amanecido muy feliz y muy chocho de la vida. No sé por qué me han entrado esas ganas. Buenas vibras para transmitir entonces. ¡Qué rica esa energía, Gatito! ¿Qué vamos a hacer en nuestro desayuno de cinco minutos? A ver, corazón valiente. En el desayuno vamos a hacer como unos bocaditos de carne. Vamos a hacer una salsa muselín con palta. Va a ponerle encima una opción más para desayunar. ¡Bien! Y más adelante, Fabio va a tener el gusto de acompañarte en este miércoles. ¿Qué vas a preparar con ella, Gatito? Vamos a preparar unas pechugas rellenas. Vamos a llevarlas al horno. Aparte vamos a acompañar con un puré de papas nativas. Vamos a hacer una salsa de mostaza y unas verduras salteadas. ¡Qué rico! O sea, el plato sería así. ¡Qué placer estar contigo en la cocina! Supremas rellenas en salsa de mostaza, acompañado con puré de papas nativas. ¡Ay, qué rico! Y verduras salteadas. ¡Guau, qué rico! Y nosotros decimos que este plato sin duda estará delicioso. ¡Sí, eso! ¡Gatito! Así que más adelante, nos acompañamos, Gatito, de mi vida, de mi estilo, de mi amor y pesadilla. ¡Pero, tonto, hasta más adelante les espero! Aquí en la cocina, para disfrutar, para querer, para transmitir, para amar, para soñar, para todo eso. ¡Eso! Ok, Gatito, entonces, hasta más adelante, chicos. Vamos a ver cómo se está. Llovió, llovió anoche, llovió. Llovió toda la noche al parecer. Bueno, tú tienes estado lloviendo, así sea un poco, pero está lloviendo, ¿verdad? ¿Cómo estará el comportamiento climático en el resto del país? No lo sabemos. Es hora de ver el paraguas, por si acaso. Lleve el paraguas, tómelo, recaudos, nunca está de más. Viene la lluvia, abrirlo se dijo. Por favor, quédese. Sigue el paraguas, porque si no llueve hace un sol, pues vuelve. Por si acaso, por si acaso. Revisamos datos del tiempo a continuación, gracias a Aquí Weather. Desde el centro de comunicaciones de Aquí Weather.com, les saluda su metrólogo Jesús López con el pronóstico para Bolivia, en exclusiva para Bolivisión. Las últimas 24 horas tuvimos nubosidad en la zona montañosa, como podemos observar en pantalla, dejando así algunas tormentas eléctricas, pero un tiempo más estable alrededor del país. Ya para La Paz, la temperatura máxima alcanzará 13 grados para el día de hoy, con chubascos aislados y también esas tormentas aisladas para el día de hoy. Así que paraguas en mano para Cochabamba, 23 grados la temperatura máxima, con también tormentas aisladas la tarde de hoy. Hacia La Paz, 13 grados, Potosí, 12 grados, una atmósfera un poco inestable, dejando así tormentas eléctricas la tarde de hoy. Sucre, 18 grados, Valle Grande, 22 grados, Tarija, a esos 26 grados también, una atmósfera un poco inestable, con tormentas aisladas la tarde de hoy. Para Covija y Trinidad, 30 grados la temperatura máxima, una tarde un poco más cálida y tormentas aisladas la tarde de hoy. San Ignacio, 29 grados, Santa Cruz, 31 grados, así que va a ser una tarde un poco más cálida. Y alguna nube pasajera, dejando así tormentas eléctricas la tarde de hoy. En el pronóstico extendido, para este jueves la temperatura mínima llega a 22 grados. Viernes, 32 grados la temperatura máxima, una atmósfera un poco más estable y 22 grados la temperatura mínima. En Instantes Este 21 de febrero trajo consigo apoyo y rechazo por parte de la población y la plataforma virtual de Facebook se ha convertido en el espacio donde la ciudadanía ha reflejado de todo tipo de forma su apreciación. Portales de noticias internacionales también expusieron la información de lo sucedido en el país a través de las redes. En Instantes Saludamos a la hermosa gente que nos sintoniza desde Potosí. Muy buenos días, quédense con nosotros. Les mandamos un abrazo enorme. Gracias por su gentil sintonía. Esto es Al Día. Comenzamos con el desarrollo de las informaciones y tenemos que hablar justamente sobre esas imágenes porque miles de personas en diferentes departamentos del país, entre autoridades nacionales, además de organizaciones sociales, realizaron concentraciones denominadas El Día de la Mentira. En la ciudad de Santa Cruz, el pasado lunes 20 de febrero, en el segundo anillo de esa ciudad, con una gran concentración denominada como El Día de la Mentira, a un año del referéndum, comenzó con bailes y los discursos de autoridades. Es una reivindicación de la democracia, también por eso estamos contentos, porque la democracia había sido apuñalada, había sido dañada con base en mentiras. Es una reivindicación del presidente Evo Morales, porque al presidente le podrán criticar de repente muchas cosas, pero algo que es incólume en él es que es una persona ética. Asimismo, dirigentes de organizaciones sociales en Santa Cruz emitieron sus reflexiones. Agenda patriótico, hermano, no podemos fregarlo, por eso acá estamos reunidos. Como diputados y como presidente de la brigada parlamentaria, no nos va a temblar la mano de que podamos aprobar un proyecto de ley para que podamos modificar nuestra constitución política del Estado. En la ciudad de Cochabamba, pese a la lluvia, también se realizó la concentración de simpatizantes del MAS para apoyar el Día de la Mentira. Hombres y mujeres para defender y sepundir contra esa gran mentira que han preparado el año pasado. Y vamos a defender la vestidura de nuestro presidente, no vamos a permitir... Primero, en denunciar la mentira que se ha implantado en Bolivia a través de los políticos. Segundo, se afirmar y empezar la lucha orgánica política para garantizar la reposturación de nuestro presidente. Otra concentración también se realizó en la ciudad de Oruro, con la participación de diferentes organizaciones sociales afines al partido de gobierno. Estamos repudiando la actitud engañosa, mañosa de hace un año atrás, cuando el 21 de febrero la mentira ha ganado en Bolivia. Eso no puede seguir así. Nosotros estamos hoy día repudiando el 21 de febrero de la gestión pasada y sobre todo fortaleciendo la candidatura de nuestro hermano Evo Morales Aima a la presidencia del 2019. También en la sede de gobierno se llevó a cabo una gran concentración para apoyar la lucha contra la mentira que difunde la oposición según dirigentes del MAS. Recordemos que el pasado año, en esta fecha, 21 de febrero, se llevó adelante el referéndum. Y vamos a hablar justamente de estas imágenes porque los actos para recordar el primer año del referéndum constitucional que el oficialismo bautizó como el día de la mentira, tuvo participación de miles de simpatizantes, esto en la zona de Miraflores. Martes 21 de febrero, aproximadamente las 11 de la mañana y las calles paseñas se encontraban así. Militantes del movimiento al socialismo con banderas bolivianas y las del partido se dirigían en una masiva marcha hacia el estadio Mernando Siles, a una concentración que destacaba como un año atrás. El primer mandatario del Estado, según decían, fue perjudicado por las mentiras. Los que apoyamos al proceso de cambio siempre vamos a ser convencidos porque nuestro hermano líder Evo Morales Ayma ha estado diciendo la verdad. Militantes hablaban de cómo apoyarán en este proceso que catalogan como revolucionario, indicando que La Paz nunca dejó de apoyar al presidente. La Paz ganó el sí, La Paz ganó con 56% y seguiremos ganando en La Paz, y apoyaremos siempre al proceso de cambio, a este proceso revolucionario. Una marcha que destacaban como pacífica, donde por ejemplo el ex canciller Choquehuanca quiso expresar la intención que tenían todos los presentes de respaldar el proceso de cambio y defender, según indicó, la verdad. Hemos recuperado los recursos naturales, pero hay algo muy importante. Los bolivianos hemos recuperado nuestra dignidad. Eso tenemos que defenderlo. Oficialistas se movilizaron en todo el país porque consideran que en el referéndum del año pasado no lograron su objetivo de modificar la constitución para posibilitar una nueva postulación de Morales, debido a que supuestamente la decisión de los votantes fue manipulada por una mentira. Justamente en la ciudad de La Paz miles de personas se movilizaron para pedir respeto también a los resultados de la votación del pasado 21 de febrero del 2016. Fuerzas políticas de oposición y colectivos ciudadanos salieron a las calles para reivindicar el resultado del referéndum de modificación parcial a la constitución política del Estado del 21 de febrero del año pasado, que rechazó una nueva repostulación del presidente Evo Morales. Con carteles en mano, portando banderas y al grito de Bolivia dijo no, miles de personas protagonizaron esta masiva movilización que tuvo como punto de concentración en la ciudad de La Paz la Plaza Mayor de San Francisco. La masiva movilización, denominada como Día de la Defensa del No, tuvo la participación de distintos líderes de oposición tanto de partidos políticos como de agrupaciones ciudadanas, llegando a acopar la Plaza Mayor para celebrar el triunfo del no en el referéndum del 21 de febrero del 2016. Muy bien, pero reafirmando el no a la reelección del presidente Evo Morales, diferentes plataformas convocaron a movilizaciones en diferentes puntos de la ciudad. Los abrazadores rayos del sol, con banderas y pancartas, algunos representantes del Comité Cívico Popular marcharon desde la Plaza de Cotoca hasta la Plaza Principal Cruceña en celebración de la victoria en el referéndum del año pasado y exigiéndose respete el voto democrático del pueblo. Queremos ser copartícipes al pueblo, de que se sume a este gran encuentro nacional, a este gran encuentro cruceño en el cual conmemoraremos la libertad, que es la democracia sinónimo de libertad, para poder defender nuestro voto soberano que el pueblo ha admitido y ha dicho no a las de postulación del señor presidente constitucional del Estado Plurinacional. Y hoy, como bolivianos, como buen patriotas, estaremos concentrados en la Plaza 24 de Septiembre para poder dar un grito de júbido hacia el cielo y que el voto del no se respeta, la democracia se respeta, la dictadura simplemente es sinónimo de opresión al pueblo, por lo tanto nosotros no estamos de acuerdo. Entre tanto, en la Plaza 24 de Septiembre se desarrolla una gran concentración donde se vio una masiva asistencia de personas que se dieron cita para festejar que el no ganó en las urnas y no permitió la apertura de la Constitución Política del Estado para implementar en ella la re-reelección. ¡Polivia dijo no! Hemos venido a festejar lo que sucedió hace un año atrás. Nosotros fuimos a las urnas, votamos por el no, nos quieren cambiar los resultados, aquí estamos festejando el primer aniversario y no lo vamos a permitir porque la voluntad del pueblo se respeta. ¿Por qué han venido a hacer respetar su voto? A respetar, que nos respeten nuestro voto. ¿Cuántas personas han venido? 18 somos, 20 somos el grupo. Aquí estamos convocados por el Comité Pro Santa Cruz en nuestra Plaza 24 de Septiembre, después de un año que volvemos a manifestarnos por el no, manifestarnos acá con la familia para hacer respetar nuestro voto y que la ciudadanía vea el apoyo que le damos. En la concentración de la plaza se contará con presencia de una gran variedad de cantantes, al igual que los otros eventos que realizarán otras plataformas en contra de la repostulación. A los pies del Cristo Redentor, la Plataforma Ciudadanos Unidos por Bolivia celebró un año más de la victoria por el no a la reelección del presidente Evo Morales. Ya ha manifestado su rechazo rotundo a las pretensiones que tiene el gobierno y el presidente Evo Morales de volver a reelegirse por cuarta vez. Lo hemos visto, ha asistido la gente y se ha manifestado. Y donde el pueblo se ha comprometido a defender esta democracia, a defender la constitución y a defender los resultados del 21 de febrero. En esta concentración masiva se vio bastante afluencia de personas que con diferentes mensajes gritaban no a la reelección. Que se respete a la constitución, nuestro voto fue no. En esta presentación queremos decirles que estamos cansados y esta noche le decimos no más a la repubblicación de Evo Morales. Al finalizar hubieron artistas cruceños y DJs que con sus canciones alegraron la noche que terminó en una fiesta democrática. En las redes sociales hubo una serie de confrontaciones, de criterios, de pensamientos que se viven actualmente. Y aquí les vamos a mostrar nada más un pincelazo de las principales aplicaciones y de los principales comentarios. En el mundo virtual y desde las redes sociales una confrontación y debate se vive de manera paralela a la coyuntura de la realidad. Y rememorar el 21 de febrero de 2016 no fue la excepción y así lo reflejan desde Facebook. No es no. Bolivia dijo no. Yo voté por el sí. Claro que sí. 21F, día de la mentira. O 21F, día del escándalo. Son algunas de las publicaciones. La red social del pajarito Twitter, con las tendencias y hashtags del numeral, marcaron un referente en su uso de manera masiva ante la situación política y este debate implícito que vive el país. Millones y millones de publicaciones con los hashtags y tendencias. Fotografías, memes, videos y hasta cadenas circularon en redes como Whatsapps o Telegrams. Aquí les mostramos algunos. Los mensajes en apoyo al sí o al no similar a una campaña electoral, pero sin urnas ni votos, convoca a sus simpatizantes de manera virtual, llegando así a la opinión pública esta vez, subidos en la tecnología de la era. Y retomamos por unos momentos el conflicto gocalero. Estos son los lugares que fueron afectados el día de ayer por las movilizaciones. Usted ve por un lado la unidad de bomberos que fue destrozada, afectada en la parte frontal. Vidrios destrozados por piedras que fueron lanzadas hacia esta unidad de bomberos. Y por el otro lado vemos la Tejada Sorzano, el módulo policial. John, tú te encuentras en el lugar. Si nos puedes describir cómo se encuentra el lugar. A ver, Edison, el día de ayer hemos estado a la hora en que las clasificaciones y los enfrentamientos se propiciaban en la parte del mirador de Quilliquilli y aquí en la zona de la Tejada Sorzano, en la Plaza Villarruel. Y así dejaron las instalaciones de este módulo policial. Al interior está todo totalmente destrozado. Incluso le prendieron fuego a lo que encontraron en realidad a los escritorios. Incluso encendieron fuego a las frazadas que tenían por acá los policías con los que dormían, se tapaban. A su ropa, uniformes que han sido quemados, han destrozado. Ni siquiera se ha salvado la taza de baño de inodoro. El inodoro que tiene acá en las instalaciones de este módulo. Lamentablemente han destrozado todo. Le han prendido fuego. Y esto más bien no ha crecido y no ha dañado la infraestructura. El fuego sí han podido controlar después de que la policía empezaba a gasificar y a dispersar para evitar mayores destrozos. Pero que en realidad no se salvó absolutamente nada. No hay vidrios sanos. Todo está roto. Las rejas, ustedes pueden observar, que de seguridad han sido destruidas. Al interior, gracias a Dios, no se encontraba ni un solo uniformado. Pero la gente aprovechó para realizar este tipo de destrozos, como otras infraestructuras también han sufrido. Se han tenido que cortar, obviamente, la luz. Ustedes pueden observar ahí el medidor, que en algún momento han tratado, obviamente, de sacar para destruirlo también. Pero no lo han logrado. Así están estas instalaciones, tanto en la parte frontal como en la parte posterior también, la que da a la Plaza Villarruel, vidrios totalmente rotos. Es una infraestructura que le cuesta dinero, no a los cocaleros, no a la policía. Sí le cuesta a la población boliviana, porque esto sale, obviamente, de los impuestos y debería de evitarse este tipo de daños a las infraestructuras públicas y privadas. Bueno, John, qué lamentable lo que se está viendo, ¿no? Predios dañados, afectados, que no tienen nada que ver. Y, obviamente, como tú lo dices, son varias las personas, inclusive, afectadas, que se ven con estos conflictos. Y esperemos que el panorama hoy, por lo menos, cambie, de que sea una movilización tranquila, pacífica. Y, simplemente, para resaltar, hoy, bueno, estamos viendo en la unidad de bomberos, hay resguardo policial. Y la pregunta, ¿por qué habrían atacado o destruido los predios de los bomberos? Me llama mucho la atención de por qué tomaron este acto. Muchísimas gracias, John. Contigo hasta más adelante. Bien, cambiemos de tema porque un sismo de 6,5 grados en escala de Richter tuvo como epicentro el departamento de Chuquisaca. Este sismo llegó a sentirse en ciertos sectores de la ciudad de La Paz. Pasada las 10 de la mañana, un sismo generó temor e incertidumbre entre algunas personas. Este temblor que tuvo como epicentro la provincia de Sudáñez, en Chuquisaca, según señala el Observatorio San Calixto, la magnitud del sismo tuvo una intensidad de 6.0 grados en escala de Richter. Ahora es 10.08 hora local, 665 kilómetros de profundidad, magnitud en escala de Richter de 6.5, intensidad en la escala modificada de Mercalli entre 2 y 3 en la ciudad de La Paz y también en el departamento de Chuquisaca. Chuquisaca está definido como un foco profundo de sismicidad por la subducción a la placa de Nazca. Vale decir que generalmente se registran. En el 2014 tuvimos un evento de menos magnitud, pero en similares latitudes de coordenadas. Si bien este sismo tuvo su epicentro en el departamento de Chuquisaca, algunos ciudadanos de La Paz alarmados también habrían dado a notar su inquietud a causa de este fenómeno, pues también lo habrían sentido. Sí, evidentemente tenemos llamadas de Cotacota, de Calacoto, de Sopocachi, de la zona central, que sí sintieron unos pequeños remesones o sentirse mareado en el momento que estaban sentadas trabajando en sus oficinas. Más detalles sobre las personas no tenemos de Chuquisaca, tenemos reportes de que, bueno, sintieron que los objetos se movían. Responsables del observatorio San Calixto dieron a conocer que hasta el momento no se conoce reporte de daños materiales o personales que lamentar. Y asimismo afirmaron que este sismo no generaría réplicas, tomando en cuenta la profundidad en la que se produjo este sismo. En el instante, en el día, le contaremos lo sucedido en la cárcel de Palma Sola. Se habla de heridos y de una persona fallecida. Desde las seis de la tarde iniciaron estos enfrentamientos. Los familiares estaban preocupados. Más adelante, los detalles. Bueno, dejando de lado este episodio, nos metemos en el contexto de nuestro fútbol, con lo que va a ocurrir mañana en la Copa Libertadores de América. La presentación del Tigre frente a Unión Española, partido a las 20 horas. Hundy Struber que tiene una pequeña duda. Alejandro Chumacero va de inicio, es la interrogante. Si no es así, Walter Bezaga será su reemplazante. Recordemos que la ida empataron uno a uno. Grandes chances, grandes posibilidades para el Tigre de seguir avanzando en el torneo internacional. Diego Bayer y Rodrigo Ramallo aparecen en el equipo titular. De recuperarse al 100% Chumacero partiría de titular. Y así Bezaga irá a la banca. Después, el equipo será el mismo que viene jugando. Estamos haciendo bien las cosas, tanto visitante como de local. Mientras no nos jueguen contra esa confianza, nosotros ya estamos preparando. Es una final lo de jueves. De nada sirve si nos revalidamos lo que hicimos de visitante. Los gualdinegros están convencidos de sus posibilidades. Y si bien la llave no está asegurada, la Unión Española tendrá que salir a proponer. Y los chilenos saben pararse bien en el Hernando Siles. Los jugadores chilenos son en América los más acostumbrados a jugar en la altura, los que sienten menos. Este equipo ha tenido buenos resultados acá en la altura de La Paz, de visita. Así que bueno, hay que estar a la altura. Sabemos que una finalísima, enfrentarla como tal y bueno, dejar todo para conseguir el resultado acá en casa. Más de uno no se cansa de repetir que la clasificación tiene que darse en los 90 minutos. Se determinan los amigos, los enemigos. Es una batalla para nosotros y tenemos que conseguir el resultado sí o sí. Si D. Strongets logra clasificar a la fase de grupos, estará emparejado en el grupo 2 conjuntamente. El Santos de Brasil, el Santa Fe de Colombia y el Sporting Cristal de Perú. Tiene razón, Maldonado, manifestando que los chilenos juegan bien en la altura. Particularmente este equipo, que en toda su historia nunca ha perdido frente a un equipo boliviano. Ni en Chile, ni en nuestro país. Ahora económicamente le va bien al Tigre. Ganó 400 mil dólares dejándole el camino a Montevideo o Wanders. Si logra dejar en el camino a Unión Española, va a obtener otros 400 mil dólares. Y en la fase de grupos, va a ganar 600 mil dólares por partido en condición de local. Hagamos número, 1.8 millones de dólares. Más los 800 mil ganados en estas dos fases, siempre y cuando pase mañana. Ya va a tener, solamente por participar en la zona de grupos, 2 millones 600 mil. El cuadro, igual dinero, que platita, como para sostenerse durante toda la temporada. Y mucho más, como para reforzarse y lastimosamente, como varios clubes, pagar algunas deudas. En este momento nos vamos en directo con nuestra unidad móvil. Estamos con John Guzmán desde las puertas del Colegio Alemán Ave María. Para conocer cuál es la situación en este establecimiento educativo. Hoy un comunicado para los padres de familia. Te comento, Héctor, que han decidido las hermanas del Colegio Boliviano Alemán Ave María reactivar la unidad educativa, las actividades escolares, en todo caso, porque si bien el conflicto persiste, no hay motivo de perjuicio para los estudiantes. Lo que han pedido es también seguridad a los mismos cocaleros que están acá. La hermana Cristina está con nosotros, hermana. Se reactivan las actividades escolares, pero con tolerancia también. Sí, nosotros abrimos otra vez nuestras puertas para los alumnos para no perjudicar a ellos, pero damos tolerancias para todo que no pueden llegar fácilmente al colegio. ¿Hermana, han hablado con algunos de los cocaleros para que puedan evitar y les den permiso, la gente pueda circular? No, no hemos hablado con los cocaleros. La gente se ha comportado bastante cortés con nosotros cuando queríamos salir de la puerta y yo no he visto una reacción contra nuestros hijos de ellos en el colegio. Muy bien. ¿A qué hora es el ingreso normalmente? A las ocho. Ocho de la mañana. Ocho menos diez. ¿Va a haber tolerancia entonces? Sí, va a ser tolerancia, sí. Muy bien. Entonces, se reactivan las actividades escolares en los dos ciclos, primario y secundario, en sus dos infraestructuras. La gente tiene que ver, recién se está enterando. Esta mañana nosotros dijimos que no iba a haber clases mientras se decida por parte de la dirección y los letreros aún permanecían, pero ahora ya se han quitado. Se convoca nuevamente a los estudiantes, padres de familia, que puedan venir con sus hijos. Hay la seguridad correspondiente. Se les va a dar tolerancia a aquellos que también recién se están enterando de la noticia y también por los bloqueos que persisten alrededor de la zona. Gracias, hermana. Entonces, el comunicado está dicho. Se reactivan las actividades escolares en el Colegio Boliviano Alemán Ave María, en la zona de Villa Fátima. Perfecto, John. Entonces, agradecemos a la hermana que ha tenido la gentileza de estar en contacto con nosotros para poderles brindar la información a todos los padres de familia quienes tienen hijos en este establecimiento educativo. Clases con tolerancia. Y sí, ya es miércoles mitad de la semana y yo sé que usted de seguro debe estar pensando a dónde viajar este fin de semana a Garrabal. Ya compró usted los boletos. ¿A dónde se va? A la casa de mi mamá. ¿A la casa de su mamá? Sí. ¿No va a viajar? No voy a viajar. Me quedaré con mi mami tres días. ¿Pero usted por ahí quiere viajar? Por favor, sáquenos en este momento, sáquese una selfie por ahí con los boletos y va a viajar en este fin de semana. ¿Qué va a realizar? ¿Cómo se levanta usted esta mañana un buen desayuno? Bueno, ¿qué desayunó? ¿Qué desayuné? Avena con agua. Este desayuno siempre tan saludable, Héctor, que cuida y mantiene la figura. Usted también tiene que hacer lo mismo. ¿Y yo? ¿Tú qué has comido? No, yo no es la típica de siempre, chocolate con pan. ¿Con esas empanaditas de las caseras? No, 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 con pancito de supermercado. El negrito. ¿Sí? Eso que por mi esposa compro el negrito. Más vale, más vale, más vale. Bueno, la invitación cordial para que nos suscriba a través de las redes sociales. Al Día Bolivisión, estamos listos y preparados. Desde luego, no, no tenemos celulares. No podemos meter celulares. Sí, sí, sí. Estamos, estamos. A ver, la que tiene siempre celulares, Fabián. Nos presenta, gracias. Música, vale. Ya, vamos a sacar. Ya. ¿Listo? A ver. Ya. ¿Queremos el selfie? Ay, Dios mío. Hay que posar. ¿Con besos? Con besos, no me entiendes. Listo. Ok. Esta foto es nuevo. Esta foto. Se sube inmediatamente a la página y está. ¿Qué tal la fotografía? A ver si mostramos la televisión. Ok. ¿Quién tiene más información? Fabiola Chávez, por supuesto. Música, por supuesto. Que se dan después del 21 de febrero. ¿Qué sigue después? ¿Cuáles son las actitudes y cambios que se van a tener? Justamente para hablar sobre este tema es que estamos con Nevi Chacón, con Acán Mujeres, para que nos dé su punto de vista. ¿Cómo le fue al oficialismo en este 21? Bueno, en el pasado 21 de febrero, en el Día de la Mentira, así llamaba también. Buenos días. Buenos días. Buenos días a la teleaudiencia de este prestigioso canal. Bueno, haciendo un análisis nosotras, como mujeres, lo que podemos decir es que nos falta profundizar. Lo que nosotras siempre hemos propuesto desde las organizaciones sociales y mujeres es la profundización. La profundización a este proceso porque este proceso necesita profundizar. Necesitamos hablar sobre lo que se hizo, sobre lo que falta por hacer. Necesitamos darnos tareas como organizaciones sociales. Necesitamos darle tareas a este gobierno. Es por eso que nosotros estamos acá para hacer este análisis. Bueno, ayer ha sido un triunfo, podríamos decir. ¿Por qué? Porque se ha visto que las organizaciones están con el proceso. Estamos despaldando al presidente, porque el presidente se ha comprometido a profundizar todo esto. Es por eso que nosotros estamos acá. Y sabemos que ayer ha habido tal vez algunos compañeros, no podemos decir quién con certeza, pero que han querido tal vez manipular lo que ha sido el escenario y todo lo que ha sido en el estadio para tal vez desbaratar lo que iba a ser la profundización. Pero gracias a eso, decir a esos compañeros, gracias a los palos, a los golpes que han dado a los mismos compañeros, con esos palos también se ha armado la COA que nosotras hemos hecho ayer. Doña Neri Chacón, usted me hablaba de profundizar y que falta por hacer en el gobierno. ¿Qué es lo que falta por hacer según Conalcam Mujeres? Bueno, nosotras como Conalcam Mujeres, y como mujeres sobre todo, hemos propuesto muchas ideas dentro de lo que es salud, vivienda, trabajo, o sea, todo. Educación. Es por eso que hay leyes que se han dado, hay trabajos que ya están en la pista, se podría decir, pero falta terminar. Hay falencias, hay. Y eso es trabajo de las organizaciones sociales, donde las organizaciones sociales también tienen que darse esas tareas para cumplirlas, para hacerlas, para demandarlas y para aplaudirlas si se puede terminar. Entonces, la profundización es decir lo que se tiene que hacer. Como se ha hecho hace años, se ha luchado con los hidrocarburos y el país ha cambiado. Ahora, ¿qué proponemos nosotros? La nacionalización de la minería, la nacionalización de la banca también. Eso es profundizar, Fabiola, eso es profundizar. El profundizar no es decir esto vamos a hacer o no, sino es hacerlo, analizar lo que se hace, lo que se tiene y lo que falta por hacer. Por eso le digo, son profundizaciones, darse las tareas. Las organizaciones estamos para eso, darnos tareas y ser también fiscalizadores y ser los obreros que vamos a llevar a cabo esas tareas que tenemos que darnos, compañera. Doña Nadeza, ¿cómo ve este proceso de cambio con acá en Mujeres? ¿Cómo ve el movimiento al socialismo desde la perspectiva de con acá en Mujeres? ¿Y cómo lo ve al presidente del Estado? Bueno, como mujer de una organización social, nosotros vemos en este proceso una esperanza. Por eso es que hemos apostado a este proceso. Una esperanza, ¿por qué? Porque gracias a este proceso nosotras, como mujeres, podemos armarnos. ¿Por qué? Porque nos han incluido en esto. Pero nosotras, como mujeres, queremos profundizar más en lo que se nos ha dado. Se nos ha dado una vía para seguir en todo lo que pueda ser derechos, en lo que pueda ser leyes, en lo que pueda ser ideas para apoyar a este proceso y para apoyar a Bolivia, pero nos falta profundizar. Por eso es que nosotros en este proceso tenemos una esperanza. Por eso estamos apostando a este proceso. Por eso estamos apoyando al presidente, porque el presidente también se ha comprometido a despaldarnos con el proceso. Por eso es que las organizaciones sociales tenemos que tomarnos de la mano, tenemos que unirnos y unificarnos y pues darle este empuje a este proceso. ¿Hay unión? Tiene que haber unión. La única manera de hacer todo esto es la unión. Por eso es que ayer hemos visto allá en el estadio, hemos visto esa unión, esa llegada de compañeros, esa llegada de organizaciones, cuando todos han dicho que sí estamos de acuerdo con el proceso, que sí estamos de acuerdo con lo que se está haciendo. Que hay falencias, hay, hay que saberse conocer. ¿Cuáles son esas falencias? Estas falencias para nosotras puede ser que las leyes faltan trabajarlas. Hay que faltan trabajarlas. Por ejemplo, le podemos hablar en las leyes para la mujer, podemos decir. Hay leyes que dentro del gobierno central se da a los gobiernos municipales. Entonces, nosotras como mujeres, por ejemplo, necesitamos decir lo que pensamos en el aspecto de la ley 248, 348 podríamos decir. Las alcaldías no están tomando su rol, el rol que deben tomar, por ejemplo, para profundizar esta ley, por ejemplo, para ayudar a la mujer en el momento que lo necesita. ¿Con la cual mujeres se sienten protegidas o no? Nosotras, desde nuestras organizaciones, nos sentimos apoyadas, pero protegidas solo entre mujeres. Por eso es que nosotros nos estamos organizando como mujeres, para ayudarnos, apoyarnos y poder decir qué es lo que falta. Falta profundizar, compañera. Nosotros por eso, desde mujeres, decimos profundización, profundización. No podemos irnos a otro lado. La única manera de asegurar este proceso es con la profundización. No hay otra manera de apoyar el día de la mentira, por ejemplo. ¿Cómo se ha tratado de ver que las cosas salgan bien? Ha sido con la profundización. Nosotras, como mujeres, ayer hemos llamado a la profundización. Hemos llamado de la manera, por decir, que lo hemos hecho con esa COA, para agradecer a la Madre Tierra todo lo que está soportando, todo lo que está pasando. Y también para agradecer a toda la gente. Se ha hecho una tapi para compartir. Nosotras, como mujeres, hemos llamado a esa profundización y a esa unión. Y esa unión la hemos querido demostrar con todo lo que se ha hecho ayer. Entonces, profundizar. A través de la repostulación del presidente del Estado, Evo Morales, con Ancan Mujeres, ¿cree que sí se puede profundizar este proceso de cambio? Sí, se puede. Se puede, pero se puede con trabajos. Se puede con trabajos desde las organizaciones sociales. No decir, bueno, el gobierno que lo haga y nosotros esperamos lo que va a pasar. No. Todos tenemos que darnos a la tarea. A la tarea en educación, en salud, en trabajo, en todo. Las organizaciones sociales para eso estamos. Porque bien se dice y decimos que este proceso es de las organizaciones sociales. Este proceso también es de las mujeres, porque la mitad somos mujeres. Y las mujeres sentimos día a día lo que pasa con nuestros hijos, con nuestro hogar, con nuestro trabajo, con la sociedad misma. Es por eso que este proceso sí se puede. Se puede, pero desde la profundización y desde la unidad. Bien. ¿Qué es lo que sigue con Ancan Mujeres para esta repostulación y este proceso? ¿Cuáles son las acciones que ustedes van a tomar de manera inmediata? Bueno, lo que nosotros proponemos ahora justamente es, se está proponiendo para este 8 de marzo, el Día de la Mujer. Queremos hacer, queremos hacer, es un, tal vez un, una aspiración que tenemos es llevar a cabo una cumbre de mujeres. ¿Para qué? Para profundizar todo lo que le estamos diciendo. Porque desde las mujeres vamos a seguir, vamos a cansar, tal vez, al decir profundizar, profundizar. Políticamente tenemos que profundizar todo lo que es este proceso. Es por eso que nosotras, la tarea inmediata que tenemos luego de lo que ha sido lo de ayer, el Día de la Profundización, es organizarnos como organizaciones de mujeres, como del pueblo mismo, para una cumbre de mujeres. Eso es lo que nosotros estamos proponiendo. Es lo que nosotros queremos ya para analizar y, bueno, decir lo que vamos a hacer. Por lo que le digo, son las tareas que tenemos que darnos. Muy bien. Dona Nevi Chacón, quiero darle las gracias por estar con nosotros, con acá en Mujeres, la Coordinadora Nacional para el Cambio. Mujer hace una evaluación del 21 de febrero. Profundizar es lo que dice, es varios temas. Tomarse en cuenta la mujer dentro de la Ley 348, así lo hace notar Dona Nevi Chacón. Y vamos a ver cuáles son los resultados que se dan a través de las diferentes acciones que se van tomando. Continuamos con más, por supuesto, aquí en Alía. Pues bien, atención a toda la gente, y a este momento en especial, porque es muy importante. Son recomendaciones que nosotros queremos brindarle ante estos últimos hechos que se han suscitado. Y estamos hablando de las gasificaciones. Sí, justamente, el tema de las gasificaciones. Es importante. ¿Cómo reaccionar en ese momento? Hay gente que está con los niños, hay gente que se sorprende ante esta clase de manifestaciones. Ayer, justamente, veíamos a papás con los niños, tratando de buscar algún lugar para recorrerse, corriendo por aquí, por allá. Vamos a ver algunos tips. Ahora, Richard, hablando de tips, a muchas mujeres que pronto estas gasificaciones, estas marchas, las toma por sorpresa, les vamos a enseñar consejos también. A ver, vamos. A ver, voy a iniciar con lo siguiente. Hay personas que utilizan lentes de contacto para salir de casa. Ustedes, yo entiendo, por la facilidad, por la comodidad, puede ser que lleguen a utilizarlos a diario. Sin embargo, durante esta época, cuando se presentan mayor cantidad de movilizaciones, y probablemente el uso de agentes químicos, lo más importante es que saque sus lentes y que los pueda utilizar. ¿Por qué? Porque los de contacto provocan mayor irritabilidad y el efecto es aún más prolongado. Esto significa que estos elementos retienen el químico y el ardor, claro, es mayor al momento de presentarse uno de estos eventos. Así que, procure sacar sus lentes. Sus lentes. Otro consejo que ustedes tienen que tomar en cuenta, especialmente las mujeres, por favor, ustedes que utilizan una cartera, por favor. Yo tengo aquí ropa liviana, que es importante que ustedes siempre tengan en estas movilizaciones que se están presentando a la mano. Zapatos también livianos, tenis, planos. Ustedes, señora, que de pronto van a la oficina y van tacos, usted los puede, en su carterita, ahí, se presenta la movilización, la gasificación, lo saca y se lo pone. Otro tip importante, por favor, evite ropa que te haga transpirar. El efecto del gas se ve potenciado por la transpiración. ¿Eso ustedes lo sabían, chicos? No, 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 no. Y otro tip, por favor, que también debe atarse el cabello, por favor, es importante, o cubrirlo con un pañuelo, una pañoleta, como ustedes lo quieran llamar. ¿Por qué? Porque el gas se impregna en el cabello y, obviamente, y esto hace que se prolongue el efecto. Entonces, si ustedes ponen una pañoletita, obviamente estos consejos, más que todo, para las mujeres que tienen el cabello largo y que tienen también la posibilidad, porque sabemos que muchas veces las movilizaciones nos toman por sorpresa, pero que tienen la oportunidad de llevar lo que son los zapatitos planos en su cartera, ropa que no la haga transpirar, que también la puede llevar en la cartera, en el bolsón, es importante. Ate el cabello, que también es muy importante, por favor. Estos consejos los tiene que tener muy en cuenta. A ver, chicos, ¿y cómo nosotros podemos contrarrestar este efecto? Yo sé que hay mucha gente que utiliza diferentes elementos, pero yo les voy a presentar uno que de pronto puede solucionarles, aunque sea por unos instantes, la vida. Es decir, ustedes pueden agarrar, miren, en la cartera, en el maletín, en el bolsón, donde ustedes quieran, pueden ser estos papeles o pueden ser unos paños, pueden utilizar un pañuelo. Lo importante es que ustedes tengan estos dos elementos a mano. Puede ser vinagre, puede ser vinagre, cualquiera de estos dos, vinagre o puede ser limón, el jugo de limón. ¿Qué es lo que tienen que hacer? A ver, tienen el paño, lo doblan e inmediatamente tratan de colocar el vinagre. Pueden tener esto, a ver, yo sé que hay mucha gente que va a decir, pero ¿cómo yo voy a tener esto en ese momento? En algunas botellitas pueden colocar el vinagre y llevar el paño aparte. O de pronto ya tener el vinagre preparado y colocarlo en estas bolsitas que son de cierre fácil, de cierre rápido. Entonces hacen esta operación e inmediatamente lo colocan a la cara. Tapan la nariz y tapan la boca. Evidentemente el efecto de esto no es para siempre. Va a ser por unos minutos porque el gas evidentemente se va a concentrar acá. Pero le va a permitir por lo menos a lograr escapar del área durante unos minutos sin tener esos efectos que realmente son nocivos para la salud. Y lo mismo usted puede realizar con el limón. Así, chicos. Son consejos muy importantes que tienen que tener en cuenta ya que estamos pasando por varias movilizaciones. Otro de los consejos que yo también le quiero dar. Por favor, consigue unas gafas de buceo. Esto para poder proteger tus ojos. Los gases lacrimógenos afectarán principalmente, obviamente, los ojos. Por eso es necesario que los cubras. En dado caso de que no los consigas o no los tengas, debes tomar otro consejo. Es, por favor, mantenerlos cerrados por un buen tiempo o hacer lo siguiente. Por favor, quiero que me enfoquen. Es aproximarse, ubicarte cerca del suelo. Es decir, si ustedes se agachan, al agacharse, ¿por qué van a hacer esto? Porque los gases tienden a dispersarse hacia arriba. Entonces, cuando ustedes están en la parte de abajo, eso aliviana y ayuda a que, obviamente, no se vean afectados tus ojos. Bueno, a ver, pero eso no es lo único, ¿no? Bueno, tú puedes cubrir la nariz con una cáscara de naranja o de mandarina. Puedes tener una de esas opciones. Si las tienes a manos, naturalmente, la gente dice, probablemente haya movilizaciones. Puedes llevar la cartera en el bolsillo una cáscara de naranja o de mandarina. Y eso lo vas a cubrir tu nariz y tu boca. Mira que esa no la sabía. Sí, 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 lo puedes utilizar. Otra opción, puedes masticar clavos de olor. La gente se tiene en la cocina. Estos son elementos que la gente puede transportarlos cuando probablemente haya movilizaciones. Toma sus recaudos, agarra ustedes un clavito de olor y comiencen a masticar. ¿Para qué? Esto adormece la boca y evita que el gas ingrese a la garganta, donde surgen los mayores efectos. Es tan fuerte, ¿no?, el clavo de olor. Sí, evidentemente neutral. Y bueno, y si ustedes prevén de que va a existir una gasificación, otra de las opciones es el bicarbonato de sodio. Se pone en la nariz, pero en esta parte, ahí, un poquito, más o menos, un poco más naturalmente, simplemente lo hago para graficar, o en las mejillas. Sí, en las mejillas. En esta parte, sí. Exacto. Exacto, ¿no? Ahí lo pone usted con un poquito más de intensidad. ¿No sabes lo bueno que es el bicarbonato? Sí, sí, señor, sí. Esto, naturalmente, evita el ardor en los ojos, que es tan incómodo al momento de la gasificación. O si por ahí existe alguna persona que usted ve, que está, por ejemplo, fumando, a gente dice, fumo porque el humo también contrarresta el gas, ¿no? Entonces, que esté sin el humo un poco a la cara y va a evitar momentáneamente. Y todos estos elementos son fáciles de llevar. Claro, estas son situaciones, naturalmente, paliativas momentáneas, ¿no? Momentáneas, porque después, aléjese de la situación, aléjese de todos estos movimientos. Pero sirven estas recomendaciones para que eventualmente salga de esta situación tan incómoda, sobre todo aquellas personas que están desesperadas, porque llevan niños, las mujeres, en fin, ¿no? Bueno, esperamos que estas recomendaciones definitivamente les hayan servido, que estos tips los puedan aplicar, los puedan utilizar, para evidentemente resguardar no solo su vida, sino también de quienes están a su alrededor. Chicos, no sé ustedes, pero al ver las mandarinas y la naranja, ya me dio hambre. Me han trajido un juguito de naranja. Sí, para empezar bien la mañana. A ver qué será lo que tiene el gato, nos vamos a la cocina para el desayuno. En este instante. El desayuno en cinco minutos. Buenas señoras y señores, muy bienvenidos al desayuno en tan solo cinco minutos. Llegaste, llegaste. Ahí está Richard, vengase Richard, enter Uriar, te vengase, por favor. Vamos a hacer unos bocados de filé de carne, súper suave, vamos a preparar una salsa muselín, vamos a combinar con paltas. ¿Muselín? Muselín, muy bien. ¿Qué ha pasado? Sí, Richard, sigues con bicarbonato. ¿Tienes con bicarbonato? Bueno, pues comenzaremos. Que comience el cronómetro, señores. En tres, dos, uno, tiempo. Perfecto, primero vamos a cortar nuestra salita y la vamos a llevar a tostar, ¿ok? Primer punto, súper fácil. La salita, la llevamos a tostar. A la sanduchera. ¡Gatito! Y usted comience a batirme crema de leche. Batime. Bata, bata. Comienza a batir la crema de leche. Bátalo, bátalo. ¿Quién dijo bata? Bate, que bata. Por lo tanto, usted, señor Richard Pereira, me va a ayudar a... A la palta. A la palta. A lo más rico, te diré. A la palta, qué sabrosa que la palta. Yo soy experto, cuando llega el 16 de julio, no sabes. Ah, eh. Con las caseras de las... Bueno, para este desayuno, necesita la ayuda de la familia. ¿Tú? Y eso es lo lindo de la gastronomía. ¿Eso es lo lindo de la gastronomía? ¿Por qué la gastronomía? Si bien puede unir amigos, lo más lindo es que une a las familias. Claro. ¿Verdad? ¿Qué pasa? ¿Por qué te ríes? No, que es bueno lo que sí, la ayuda del esposo, los hijos. Claro, los amigos. Todo el mundo tiene que ayudar. Por lo tanto, yo soy... Los papás, los hermanitos tienen que ayudar. Yo felizmente tengo ayuda de mis hermanos por acá. ¿Puedes aplastar? Oye, Gato. ¿Qué? ¿Puedo ayudar a la suegra? ¿Puedo ayudar a la suegra? ¿Igual sale bien? ¿Igual sale bien? ¡Nuestros filetes! Sal, pimienta. Ok. Sal, pimienta, los filetitos. Ya, levantamos nuestro... ¡Ey, ey, ey! ¿Qué ha pasado? Ese ahí le ponemos para todos. ¡Excelente, excelente, 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 excelente! ¡Perfecto! Lo que vamos a hacer ahora es llevar a... ¡Uy! ¡El sarténcito! ¡Qué rico! Un poquito más de potencia el sartén. Tienen que estar los filetitos delgaditos. Para que la función sea más rápida, ¿ok? ¡Excelente! Ve, comenzamos. ¡Epa, ahí está bien eso! ¿Te ayudo? Tengo tres minutos. ¡Sí, superpendiente! ¡Ahí está tranquilo! ¿Qué tal mi palta, Gato? ¡Ahí está bien! ¡Gato, vamos a ver el trabajo! ¿Te doy la palta ahí? ¡Esa es perfectísima! ¡Oh, muy bien, Héctor! No sé, sí, realmente, pues. ¡Gracias! Vamos a utilizar acá dos yemas. ¿De huevo? De huevo. ¿Sabes cuánto es un segundo? ¿Ve? ¡Ah, qué rico! ¡Sumo de limón, unas pequeñas gotas! ¿Perdón? ¡Eso! ¡Sumo de limón! ¡Qué rico! Seguimos moviendo. Pimientita. Seguimos moviendo. ¡Salsita! ¡Pimienta la has puesto! Sí, sí, sí. ¡Salsita! A la crema de leche. A la crema de leche. Sí, crema de leche. Dos yemas. Dos yemas. Sal, pimienta. Esta es la salsa muselino, ¿ok? ¿Te doy la vuelta? Esta es la salsa muselino. Ya, dale la vuelta. Ok. Esta es la salsa muselino, ¿qué vamos a hacer ahora? Hoy vamos a pesarla con palta. ¿Para qué? Para aportar con más sabor. Con mucho más sabor. ¿Y no le aplicamos sal a la palta, Agatito? Todavía no. A ver, te vamos a probar todo. Cuando tenemos la salsa completa, vamos a rectificar la sal. Perfecto. Excelente. Dale la vueltita. Muy bien, Fabi. Gracias, papito. Hermoso, divino de Dios. ¿Cómo se puede dar la vuelta? Aquí tenemos la salsa muselino. ¡Es una hernidita! Muy bien, muy bien. Pero cuando estemos tomando el desayuno, no podemos olvidarnos nunca de... Algo muy sano, muy nutritivo. Que son los cereales de... ¡Cris! ¡Feliz vuelta a clases con Cris! Sí, con Cris mamá está feliz porque además de un buen desayuno, comprando los cereales Cris te llevas y sorteos miles de mochilas y estuches con sus personajes favoritos. ¡Feliz vuelta a clases con los cereales Cris! ¡Cereales Cris son un producto del grupo! ¡Cereales! ¡Héctor ya tiene su mochila de bongo o no! No, este es de Klaus. A mí me encanta Klaus. Y no se olviden, por favor, no se olviden, por favor, que en la parte posterior ustedes van a encontrar esta aplicación. Aquí la tienen. Que es la app Rock Cris. La automáticamente, cuando la descarguen en su smartphone o en su tablet, tienen que escanear la imagen y divertirse porque hay muchas sorpresas con lo que tiene Cris para ustedes. ¡Súper divertidas! ¡Pásalemos por acá, señores! ¿Ya? Ahora sí. Esto sí vamos a pegar en nuestra cocina. Le vamos a un costado. Y comenzamos a grabar nuestros bocaditos. Nuestra salsa musselín con palta. Cuando mi mamá me pegaba, yo le cantaba esa canción. ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¡Excelente! Se me está haciendo agua la boca. ¡Muy agua la boca! A mí también. ¡Saludos para Potosí! ¡Saludos para Potosí! ¡Para Oruro! ¡Para Oruro! ¡Para Aleja! ¡Para Tarija! ¡Para Trinidad! ¡Para Trinidad! ¡Para Chukisaca! ¡Para Chukisaca! ¡Para Santa Cruz! ¡Para Santa Cruz también! ¡Pues! ¡Y para El Alto! ¡Para Cochabamba! ¡Sí! Oye, enseguida vamos a hablar con un neurólogo que es su especialista sobre... A ver, ¿qué consecuencias trae tomar café y los energizantes? ¡Me han tocado nosotros, Richard! Esto está directo para nosotros. ¡Perfecto, chicos! ¡Ok! ¡Vamos a hablar de eso un poquito más! ¡Está listo nuestro desayuno en tan solo... ¡Cinco minutos! ¡Para Cochabamba! ¡Dice que es la que quiere arrasar a lo que es su especialista! ¡Vale! ¡Abre! ¡Qué herida! ¡Vale! ¡A ver! ¡Vale! ¿Viste? ¿Y qué es lo que vamos a hacer? ¡Tú también, por favor! ¿Tú también? ¿Qué es lo que vamos a hacer más adelante, señores? ¡Vamos a preparar unas pechugas rellenas! ¡La vamos a rellenar! ¡La pechuga con jamón, con queso, con pimientos morrones! ¡Y justo me toca a mí! ¡Sí, qué bien! ¡Vamos a hacer una salsa de mostaza! Luego de eso, vamos a preparar un puré de papa con papas nativas. Con papas nativas. También vamos a hacer unas verduras salteadas. O sea, que va a estar bonito, bonito hoy día en el... ¡Fantástico! En el... ¡Plata fuerte! ¡Fuerte, ¿ok? Y así terminamos, señoras y señores, el desayuno en tan solo... ¡Cinco minutos! El desayuno en cinco minutos. Bueno, nosotros, mi querido Richard, lo habíamos anticipado. Ayer ya en nuestros adelantos les explicábamos que hoy tocamos el tema del café y de los energizantes. ¿Cuánto puede afectar esto al sistema nervioso? Hay mucha gente que dice, para levantarse bien, para tener una buena jornada hay que tomarse un buen café. Hay otros que dicen, no, la cafeína no es buena porque debilita el sistema. Entonces, queremos despejar esa tuta, Richie. ¿Con quién estamos? Estamos con el doctor Juan Carlos Durán, un gran amigo a quien le agradezco mucho la gentileza de poder llegar hasta nuestro medio de comunicación. Él es neurólogo y justamente vamos a hablar sobre esto, sobre los estimulantes, energizantes, la cafeína y demás. Doctor, ¿cómo está? Bienvenido, un gusto tenerlo y verlo después de tanto tiempo. Para mí un placer, muchas gracias, participar en este entretenido programa. Muchas gracias, doctor. Agradezco. Agradezco de café. Tomaron ya café de día. Yo, te voy a ser sincero, tomé mi tacita de café antes de entrar al estudio. Habitualmente lo hago. Uno, por el tema, que me calienta un poquito y, bueno, siento que necesito algo que me ponga las pilas. Como le dicen, el café podría ser una de las alternativas. ¿Suave? Normal. ¿Y cuánto es normal? Un espresso, un espresso. Sí, un espresso relativamente tinto, no muy fuerte. Con tres cucharillas de azúcar. ¿Y qué siente cuando toma? Siento que me calito un poquito y puedo sentir que estoy un poquito más activo. ¿Siente? O puede ser psicológico. O cree que siente. Sí, sí. ¿Usted tomó su café? Yo no tomo café porque el café me pone, me irrito. Ahí, por ejemplo, él sí le energiza. Sí, me pone... Le causa un efecto. Le causa un efecto muy marcado, muy manifiesto. No solamente la cafeína, sino la teína también. La teína. ¿Y el chocolate? A veces. Que también es otro estimulante bueno. A veces. O sea, no sé, el chocolate. Y yo sufro de los nervios. Ah, no, entonces usted un poco de café lo vuelve de sorte. Ahora, ¿es bueno o es malo esto, doctor? Depende. Mire, nos preguntamos, ¿cuánta cafeína tiene una taza normal de café? 100 miligramos, 150 miligramos. Pongamos en esa cantidad. De manera que con esa cantidad de café, una buena taza, una buena taza, ¿no es cierto? No diluido ahí con un colorante que dice que es café, sino un buen café. Con esos 100 miligramos la persona realmente se siente despertar. Se siente estimulada. Y podríamos hablar de los beneficios que tiene esa sustancia. Se ha demostrado que en el Parkinson, por ejemplo, es un neuroprotector. O sea, que evitaría que se presente prontamente o inclusive no se presente el Parkinson. Ah, ¿verdad? Al ser un estimulante cerebral, ayuda mucho en los pacientes que están queriendo sufrir de demencia. O sea, en el Alzheimer. Una persona que necesita estar despierta con una taza de café puede lograr esto. Alguna vez uno ve los medicamentos para la migraña y entre ellos está la cafeína. O sea, que también es un medicamento, o perdón, es una sustancia que la podemos utilizar para calmar el dolor de cabeza. ¿Qué pasa con la gente que abusa? Siempre está en su oficina, en su escritorio, en su taza de café, o está en el trabajo y está con su taza de café, caminando por ahí. Porque el abuso también puede ser contraproducente. Sí. Veamos, supongamos que el efecto que él siente al probar el café, lo veamos o veamos en una persona que se tomó tres, cuatro tazas de café. Eso va a ser. Segundo, no va a poder dormir. Y es claro, o sea, me fui a mi trabajo, tuve que tomar café para mantenerme despierto, pero terminé temprano esta actividad. Pensaba haber acabado a las dos de la mañana y la terminé a las diez de la noche. Y en ese transcurso me tomé cuatro tazas de café. ¿Voy a dormir? No voy a dormir. Voy a estar despierto ahí todo el momento, ¿no? Entonces, eso es negativo. Pero estamos hablando de un consumo normal, de un consumo donde usted se tomó su cafecito y se sintió bien. O sea, no es malo. A eso queremos ir, ¿no? En el desayuno, tomó una tacita de café, a media tarde, o cuando alguien se siente decaído, una tacita de café, bienvenida. Es fantástico. Es una sustancia demostrada médicamente que es beneficiosa para el sistema nervioso, para el sistema cardiovascular. En particular, demostrada científicamente. O sea, nos ayuda. Ahora vamos al otro lado, doctor. Con el tema de estos estimulantes, los energizantes, que no solamente tienen cafeína, sino que además tienen taurina y otros componentes químicos, que evidentemente intentan darle un... digamos que un tiempo prolongado para mantenerse despierto. Tiene mayor efecto, si te das cuenta, ¿no? No es lo mismo que una taza de café, que te puede un poquito levantarse. Tomas un energizante y sientes ese momento de efecto, ¿no? Sí, alguna vez vimos nosotros cuánta cafeína tiene, 500 miligramos, una latita de Zedbulo, no pongamos nombres, todos esos que tienen, 500 miligramos son 5 tazas de café en 100 mililitros. En un minuto usted se está tomando 5 tazas de café, le va a producir indudablemente un efecto negativo. ¿Cuál es el efecto negativo primordialmente? La presión arterial. Le va a elevar la presión arterial. Y si uno tiene la tendencia a la presión alta, pues va a tener ese problema. Se han deportado muertes por exceso de estos componentes o por tomar una, dos o tres simplemente botellitas o latas de Zedbulo, se ha deportado en Estados Unidos y ahí hay una advertencia, prohibido el consumo para menores de edad, prohibido... o sea, no debe consumir más de tantos. ¿Y el problema que tiene, la gente que tiene problemas cardíacos? También la acelera, o sea, no es muy bueno. En ese aspecto sí estamos entrando en un abuso y todo abuso es malo. O sea, una sustancia tan buena, tan agradable, que nos da un placer enorme, la podemos convertir en un veneno. En un veneno para nuestro organismo. Ahora incluso, doctor, si mencionar marcas y nombres, hay gente que mezcla estos energizantes incluso con alcohol. Sí. ¿No? Y más de uno me dijo que eso puede ser fatal. Es una mezcla mala, mire, imagínese el alcohol, que a usted de por sí, de por sí, le pone, le cambia, ¿no es cierto? Una persona tímida de pronto se vuelve un tipo de alegría, y ahí póngale usted un energizante. 300, 500 miligramos de cafeína, ya usted sabe qué está pasando. Doctor, en estas combinaciones he escuchado, por ejemplo, y he visto a través de las redes sociales o de YouTube, tienen el energizante, tienen una bebida alcohólica, tienen una pastilla, tienen un sobre de café, y qué sé yo, algún otro componente más, y todo lo mezclan en un vasito. Claro. Entonces, todos estos componentes, ¿qué pueden provocar? Porque el efecto no solamente altera el sistema nervioso, vamos al corazón, vamos al hígado, vamos a los riñones, y vamos a algunas otras partes del cuerpo. Afecta también. Mire, cuando usted trata... A ver, veamos, ustedes tomaron un desayuno. ¿Agradable? Tenía de todo. ¿Pueden identificar cada una de las sustancias? No. Pero el conjunto era agradable. No es cierto. Vieron cómo preparó, pero cuando uno come... Se ve rico. Se ve riquísimo, pero no pueden identificar. A eso le pasa al cerebro. El cerebro consume un cóctel ahí y dice, ¿qué estoy teniendo? No sé si me excito, no sé si me... O sea, el cerebro no sabe qué hacer. Su visión se pone extraordinariamente alta, su pensamiento corre muy rápido, y bueno, en ese dato surge una confusión total para ese cerebro. Se siente muy activo, muy dinámico, pero momentáneo. Ese cerebro se está intoxicando. Una tacita de café, siempre es bienvenida, dos hasta tres. Es no abusar ni mezclar los energizantes, que no es lo mismo que un rehidratante, hay que recordar, ¿no? Porque hay otros que son parecidos por el tema de los nombres, tienen mucha, mucha similitud, pero uno son para rehidratarse, ¿no? Cuando uno va al gimnasio y toma un poquito para recuperar las sales, el líquido perdido, que no es lo mismo aquellos que tienen las inas, ¿no? Las cafeínas y demás. Conclusiones, doctor. Nada de artificial. Y usted mencionó lo último. Si va al gimnasio, transpiró bastante, en vez de comprarse una marca, ¿por qué no se lleva usted las sales de la vida? Usted se prepara un sobre de sales de la vida, de hidratantes, que es muy natural, en un litro de agua, y va al gimnasio y se toma usted algo más natural, que no tiene nada de artificial. Está comprobado para un niño, que se deshidrató por una diárea, para una persona que perdió igual líquidos. Usted se preparó eso naturalmente, porque tiene la composición exacta de azúcar y sales, o minerales, para que usted se deshidrate y se ponga sus minerales. Lo bueno en esta vida es que no debemos solamente decir ecologistas, debemos ser ecologistas, debemos consumir lo más natural posible. Y el café es natural. Perfecto. El café es agradable. Doctor, ¿dónde la gente, si tiene alguna duda, puede ubicarlo? En Neurocentro, que queda en Miraflores, República Dominicana, 1845. El teléfono es 224-6130. Gracias, doctor Juan Carlos Durán, neurólogo, por acompañarnos. Había gente que quedó muy sorprendida, escuchamos... ¡Ah! Esa sorpresa cuando daba algunos datos y algunas informaciones respecto a lo que usted no tiene que hacer. Gracias al... ¿Qué? Al experto. Decía, ¿no? Sí, sí. Y bueno, gracias por el consejo. Y a mi compañero, ¿cómo vas a tomar café? ¿Por qué te estás envenenando tan temprano? ¿Eres un loco? Gracias, doctor. Un buen café. Gracias. Los despierto. Buenos días. Edison, exageras. No, no hay que ser. Vamos con la brigada. Cambiando vidas, construyendo futuro. Misión Solidaridad. Brigada al día. Atención Bolivia, porque necesitamos toda la ayuda, toda la solidaridad que usted siempre nos brinda. ¿Por qué? Porque el caso que le vamos a mostrar necesita de toda la ayuda. Una familia, la familia Corrales, 11 integrantes, donde nueve de ellos necesitan material escolar. Aparte, necesita lo que es alimentos y mucho más. Quiero que conozcan, por favor, esta historia. Y más adelante vamos a estar con el padre de estos nueve hijos para que sepamos cómo podemos ayudarle. Llegar a su vivienda no es fácil. Flaviano vive en Tacoloma. Nos guía por pequeñas sendas y luego ingresamos a sus dos ambientes. Varios niños nos reciben. Entonces, como no tengo trabajo propio, no tengo... ¿A qué te dedicas? Yo vendo, a veces helado, a veces voy ayudante de albañil, a veces vendo jugo y eso casi, poco nomás también, ¿no? A veces no cubre hasta con la, con la que también necesitamos en la casa. El mayor tiene diecinueve años y la más pequeña solo dos. Flaviano quiere mantener la unidad familiar a pesar de sus carencias. José Manuel. ¿De vos? ¿Cuál es su nombre? Moisés. Moisés. ¿Tu nombre, mi amor? David Corrales. ¿De vos? David Corrales. ¿De vos? Bismarck Corrales. ¿De vos? Dos Mary Corrales. ¿De vos? Dos Mary Corrales. ¿Y ella? ¿Cómo se llama? Esther. 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 Los que están en edad escolar realizan sus tareas sobre este baúl y aunque ahora están inscritos no van a la escuela por falta de materiales. Para ellos, sí, he sacado ya, era del banco, así, sí, sí, ¿Compréstamos los has? Sí, sí, compré, estamos aún, ¿no? Algunos también trabajando, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Ahora cuántos van a la escuela? Cuatro. Aún uno también estaba queriendo estudiar, pero como no tenía, entonces no, no he podido hasta con eso. Sí. ¿Pero quieres? ¿Necesitas material? ¿Qué necesitas? Sí, necesito materiales, sí, para mis hijos. El padre y la madre solo quieren que sus hijos salgan adelante y que vayan a estudiar, aunque mucho no tengan. La madre cocina en esta concha y es creativa todos los días para alimentar a sus nueve hijos. Es chiquitito mi cocina, pero no tengo mi garrafa, nada, conchita, no me estoy cocina con. Vivo, ¿no? Con mucha pena, no sé, quizás está haciendo sufrir a mi familia, ya no quiero ya eso, no quiero salir de esta pobreza, quizás, ¿no? Por la necesidad, si estamos ahí. Materiales escolares son su prioridad, aunque no les vendría mal algo de alimentos y una cocina con garrafa. Todo es bienvenido en la familia Corrales. Si usted puede colaborar con ellos, contáctese con el número 764-38786 o realiza un depósito en la cuenta del banco FIE que sale a pie de pantalla que está a nombre de Flaviano Corrales Ciancas. Y claro que sí, Martín, nosotros contamos con toda la solidaridad del pueblo boliviano, de esa gente que siempre saca de su billetera un granito y aporta a las familias que lo más lo necesitan. Y este caso no va a ser la excepción. Tú te encuentras con el señor Flaviano Corrales, el papá de estos nueve hijos, Martín. Si es Edison, él llegó hasta nuestro medio de comunicación con su esposa y con sus pequeños, por lo menos con cinco de ellos los más pequeños que los vemos en estudio, por favor, si la cámara nos ayuda para mostrarlos. Están acá con nosotros todos ellos y don Flaviano ha penado porque incluso se ha endeudado, ha conseguido también algunos préstamos para poder llevar adelante la familia pero esto se ha hecho cada vez más difícil. ¿Cómo está? Buenos días. Sí, buen día en primer lugar saludo a Bolivisión gracias por escuchar esta mañana y venimos siempre con una necesidad de este lugar quizás yo no he pensado pero quizás yo doy gracias a Dios por el momento sí por mis hijos que tengo una necesidad muy grave y así no puedo yo también no solo así porque también mis hijos necesitan como yo tengo nueve hijos quizás yo poco trabajando poco gano también ¿Qué hace para sostener a la familia? Sí, así para sostener a la familia entonces pero por eso yo este momento digo a Bolivisión que me ayude con lo que yo necesito Bueno en este momento tú llegaste a nosotros porque necesitas material escolar para que ellos puedan asistir a la escuela están inscritos pero no pueden ir al colegio ¿verdad? Sí, sí, por eso por eso yo he venido para que ellos también para que estudien para que ellos también no quieren estudiar entonces eso me tiene la preocupación ya por necesidad también la casa entonces necesito por favor también mi esposa también están aquí entonces quizás ellos sufren ¿no? quizás yo tengo eso esa necesidad esa preocupación entonces no puedo dejarlo yo así nomás entonces ellos no quieren abandonar ¿no ve? entonces necesito don Mate Bueno ellos viven en Sacaba como ustedes pueden apreciar en las imágenes en dos ambientes tratan en lo posible durante la jornada de comer lo mejor que pueden también pero tiene una pequeña cocinita que ni garrafa tiene y aquello ya de hecho dificulta también la jornada y todos ellos por lo menos el papá ha tratado de mantener la unidad de la familia y busca que sus hijos puedan estudiar no quiere que los los pequeños descuiden el tiempo pierdan el tiempo y aquello es lo que lo ha motivado también a llegar hasta nosotros la gente te está viendo Fabiano ¿qué le pides? Sí que en este momento sí me están escuchando están viendo por el canal entonces les pido que me colaboren ¿no? y que me ayuden ¿no? con las necesidades en mi casa en mi hogar por mis hijos así para yo seguir adelante con mi familia ¿no? quizás tengo mucha preocupación ¿no? y veo muy triste también a mis hijos y mi esposa entonces como no tenemos en la casa ¿no? así como no tengo también trabajo propio claro no puedo yo también solo así también mantener a mis hijos bueno y Edison estamos seguros que la gente va a apoyar a Flaviano le va a poder brindar algo es importante cualquier aporte al número de cuentas que ustedes ven en pantalla si pueden contactarse de manera directa también con él en el número celular y hacerle llegar las cosas que él necesita y requiere o conocer cuáles son sus necesidades es importante que tome el apunte como siempre nosotros canalizamos de manera directa todo absolutamente todo hacia ellos por eso la logística también la establecen ellos para ver cómo van a poder recoger cosas cómo pueden llevar hasta su domicilio ellos viven en Sacaba en Tacoloma en Tacoloma Baja y la gente que vive cerca o la gente que está fuera de de Cochaboma también tiene la posibilidad de apoyarlo y de ayudar y para que estos niños principalmente que es lo que más me llama a mí la atención puedan estudiar y tengan lo básico lo necesario para ir a la escuela Edison pero claro que sí Martín usted señora por favor que me está viendo en casa usted padre de familia imagínese si usted que tiene uno o dos hijos es complicado pagar el estudio ahora este señor que tiene nueve hijos y que quiere que sus hijos estudien como tiene que ser por favor usted puede aportar con un cuaderno con un libro con una mochila para que estos niños asistan al colegio y el día de mañana sean hombres de bien hombres que van a sacar adelante del país nosotros contamos con la solidaridad de las personas Martín no cabe duda chao Martín gracias y después de la pausa quédese atento porque tránsito le dará las recomendaciones necesarias que usted tiene que tomar en cuenta para estos carnavales no se lo pierda mucha atención con lo que sucedió en Santa Cruz allá radica la policía dos personas heridas y un muerto fue el resultado de un enfrentamiento entre recursos de la cárcel de Palma Sola el comandante departamental manifestó que todo empezó por un desacuerdo en las actividades que iban a realizar en este carnaval aproximadamente a las seis de la tarde de este martes un grupo de reclusos de la cárcel de Palma Sola se encontraban en una asamblea para definir las actividades que iban a realizar en los días de carnaval sin embargo algunos no estaban de acuerdo y esto originó un enfrentamiento entre los internos esto se trata de una reyerta entre dos grupos de internos que no llegan a ponerse de acuerdo en la organización de unos festejos que se iban a realizar en los próximos días en este recinto penitenciario la situación está controlada se han activado todos los mecanismos tenemos los planes de contingencia y las unidades de reacción inmediata como también las unidades investigativas que han reaccionado y hemos llegado a controlar y evitar que esta situación pase a mayores o se produzcan más lesionados la fuerza especial de lucha contra el crimen se ha tomado conocimiento de la persona fallecida y van a continuar ellos con las investigaciones para establecer quienes habrían sido él o los autores con el rostro totalmente ensangrentado así fue como llegaron al hospital San Juan de Dios los reclusos Carmelo Ferrufino José Eduardo Rojas y Jaime Fernández Crespo lamentablemente este último falleció a los pocos minutos han llegado tres personas dos hay heridos muy graves la gravedad es en la cabeza los cortes muy profundos y el otro está es decir en la morgue en estos momentos han llegado los familiares de la persona que lo van a retirar de ahí eso es lo que hemos entendido que hay una pugna de poder quien tiene el poder quien va a la cabeza quien va a hacer decir una una diligencia mayor entonces ahí los internos tienen que organizarse efectivamente no están privados de sus derechos pero si están privados de enfrentarse el cuerpo de Jaime Fernández Crespo fue llevado a la morgue judicial de la Pampa de la isla donde las próximas horas les realizarán la autopsia de ley para determinar las causas de la muerte mientras tanto los grupos de inteligencia de la fuerza especial de lucha contra el crimen se encuentran realizando las investigaciones correspondientes para determinar que habría ocurrido exactamente estamos listos para vivir este carnaval con toda la indumentaria con nuestra mochilita con nuestro morral y con nuestras bandanas por favor señor director a ver ahí está ¿qué dice ahí? Bolivisión Carnaval 2017 ahora si a usted no le gusta el rojo y quiere azul también la tiene también quiere el azul ajá claro que sí porque usted tiene que tener todo listo para este carnaval 2017 y obviamente también tiene que protegerse ahí vemos a Rambo bueno chicos nos vamos inmediatamente hasta el centro paseño John Guzmán está junto a Tránsito que realiza una campaña de concientización que usted la tiene que tomar en cuenta justamente para las fiestas de carnaval así es aviola tú lo has dicho la concientización por parte de la dirección de tránsito acá en el departamento de la paz porque las fiestas del carnaval atraen accidentes y lo que se quiere es evitar eso el coronel urquiano está con nosotros coronel se están haciendo campañas no solamente en las ciudades sino también en las provincias para evitar también carretera que se pueda consumir bebidas alcohólicas la seguridad ante todo sí es lo que queremos en estas fiestas de carnaval que son feriados muy prolongados son cuatro días para disfrutar de la tradición en nuestro país y más que todo evitar el exceso en lo que es el consumo de bebidas alcohólicas y tener una fiesta en paz vamos a repetir siempre si va a beber no conduzca y si conduce no beba esa es una frase que ya es como una ley para todos los ciudadanos y los conductores es mejor prevenir porque detrás de ello no solamente viene la muerte la muerte para mí la factura más fácil vienen las lesiones las amputaciones de pierna y diversas enfermedades que después se acarrea después de un accidente el cinturón de seguridad en el caso de los motociclistas utilizar casco en definitiva se mezclan también sí el uso del celular mientras uno conduce no manipulemos el celular mientras nosotros conducimos eso es una parte importante dos o fracciones de segundo deciden la vida de una persona muy bien entonces vamos a disfrutar del carnaval con los chutas con las cholitas con el pepino con todos en realidad pero a disfrutar responsablemente una vez más repetimos lo que se hace es no conducir si está bebiendo y si obviamente va a conducir definitivamente no beba utilizar el cinturón cinturón de seguridad el celular en fin todo tipo de recomendaciones que se pueden evitar futuras tragedias si usted simplemente lo decide así porque ante todo está su vida y la vida de sus familiares que le digan no a la violencia no al alcohol y que disfruten estas fiestas sin exageración ahí está el pepino chorizo sin calzón y tienes que tener cuidado igual en las recomendaciones ¿no? ¿qué? el pepino pepino chorizo sin calzón yo creo que es importante que en estas fiestas de carnaval por favor usted su vida se la dé a el taxista se lo digo de esta manera porque no saque su vehículo déjelo en casa no hay necesidad ¿para qué? la gracia es disfrutar del carnaval sin preocuparse el auto bueno y John muévase con actitud por favor estemos en carnaval John estamos en carnaval por favor no la vaya a pegar tranquila baile, baile, baile no se caima 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 aquí con el estronquista con el estronquista como tanto le gusta ahí está con cuidado con cuidado por favor cuidado por ponerse a bailar bueno gracias a tránsito chicos por esta campaña de concientización que me imagino también se la va a replicar en diferentes partes del territorio para cuidar y resguardar la vida de quienes están constantemente manejados así es pero el carnaval se vive en todos lados en todos lados y nos vamos como siempre Daniel Tinini tú te encuentras en el lugar porque claro que sí la fiesta se vive y se siente Daniel cuéntamelo todo estamos acá nuevamente en la capital del folclore del país listos para el carnaval a tres días nada más de la entrada más importante que tenemos los orureños y por supuesto ya con los aires del carnaval casi todo preparado para esta entrada y en esta oportunidad también tenemos música y el ritmo de los tinkus que estaremos demostrando para todo el país venganse don Waldo Soto le voy a pedir por favor que me acompañe estamos en la presencia del conjunto Tinkus Tolcas estamos con su presidente don Waldo Soto coméntenos cuántos integrantes cómo ya está los preparativos para este carnaval bueno los Tinkus Tolcas son primeramente directos son los mejores en Bolivia los primeros fundadores del tinkus nuestra membresía ya cerca a los 500 componentes más los que nos visitan de Sucre y La Paz Bloque La Paz y Bloque Atipas de Sucre con ellos llegaríamos cerca a 600 componentes y por favor les doyamos presten atención a este arte que vamos a brindar perfecto hay esta limitación chicos y nosotros nos ponemos ya al ritmo de los tinkus para mostrar a todo el país la alegría del carnaval cómo se vive nuestro carnaval a días escalos nada más vamos a tener a continuación la demostración de los tinkus tolcas para todo el país aquí se presentan para al día vivo tinkus tolcas no te dejes corazón siempre te vencedor no te dejes corazón si eres grande te vencedor no te dejes corazón siempre te vencedor no te dejes La mamita en tu corazón, en tus pensamientos Estamos desde la capital del folclore con los tinkus tolcas con esta hermosa danza en vivo La mamita en tu corazón, en tus pensamientos Estamos desde la capital del folclore con los tinkus tolcas con esta hermosa danza en vivo La mamita en tu corazón Muy bien, desde Oruro, que hermosa presentación de los tinkus tolcas en Oruro Ya nada más a días de disfrutar este carnaval 2017 Pero también en estudios nos estamos con la fraternidad Unión Comercial Los compadres golosos y sus golosinas Además del grupo Guayacán, así es Esta es mi fraternidad Unión Comercial ¡Ay, qué golosas la señora! Sí, bien, bienvenido, ¿cómo están? ¿Cómo están? Muy buenos días, muchas gracias por la cobertura Queremos hacer la invitación a todos nuestros fraternos, compadres, amigos, amigas Por favor, pues, hacer la invitación para el día lunes 27 Ya que empiezan los carnavales Estaremos concentrados, pues, aquí en la calle, que es en la zona de Santa Rita Y Puente Avaro a partir de las 11 de la mañana Para luego ya partir rumbo a nuestro lugar de descanso Más o menos a la una en punto ya estaremos partiendo A la una en punto A nuestro lugar de descanso, que es la Sebastián Segurola Muy bien, y también sabemos que habrán grupos impresionantes, ¿no? Imperdibles, además Bueno, buenos días, muchas gracias por la entrevista Igual estamos anunciando para el día 28 y 27 de febrero Una gran cartelera que estará acompañándonos en esta gran avalancha de pepinos y chutas de gran poder Estamos con nuestras propias bandas, Prorección Bolivia, el Nuevo Milenio Golosos, Grupo Guayacán Estamos con la banda del Rey Y también como plato fuerte estamos traiendo al grupo Dani los 10 puntos de la Argentina Oye, pero aquí Golosos está feliz con sus golosinas, ¿no? Ay, no sabe Feliz está Justo y necesario Está más contento que el niño en Navidad Y obviamente es que la fiesta se vive, se siente Ya las vibraciones aquí están en el día Golosos Con la música, si nos vamos Ok, tenemos música y tenemos agrupaciones Guayacán, ¿verdad? Listo Ahí estamos viendo, vamos conociendo un poco a los muchachos ¿Cómo están esas fachitas? ¿Les está yendo muy bien? Sí, muy buenos días a todos Un gusto estar en el programa, ¿no? Aquí con los compadres golosos y aquí el grupo Guayacán en vivo En vivo, con todo Yo veo que todos son hombres La pregunta, solteros, casados, vivos, divorciados, buscando pareja Por carnaval es soltero Por carnaval es soltero, o sea, una semanita tienen de... No, buen día a toda la gente que nos está viendo Aquí con los compadres vamos a estar en estos carnavales Compartiendo lo que es el derroche de los carnavales aquí en La Paz, ¿no? Y bueno, felices, nosotros felices Bueno, perfecto, ¿les parece si demostramos a qué fue lo que vinimos, no? A cantar Claro que sí, a cantar y a bailar con la unión comercial Con los compadres golosos y sus golosinas Perfecto, entonces vamos con la música de Guayacán A mí me sufran gata y mujeres Culpa de esa mujer y por un machino Amoros para los chotas y compinos Los compadres golosos y sus lindas conocidas De la unión comercial Casantes 2017 Henry Buchon y Virginia Canovir Arturo González y Celia González Diciendo, no es que te ráyes así No es así Ha, 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 ha ¡Gurrupo Guayacán! 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 nativas, con papacati, un puer de papacati. Después de eso vamos a hacer una salsa de mostaza. Por lo tanto prenderemos nuestro... No sé, cocina. Vamos con la receta, ¿te parece? Ahora sí, vamos con la receta. La receta, señor director, a continuación. A ver, lo que vamos a necesitar para nuestras supremas de pollo rellenas con salsa de mostaza son tres pechugas de pollo, pimienta morrón rojo, queso musarela, jamón, sal, pimienta cebolla, aceite de oliva y champiñones. Además para la salsa necesitará media taza de mostaza, 100 gramos de mantequilla, jugo de limón, sal y pimienta, azúcar, almendra y sésamo. Eso sí, necesitamos y el último, para el puré de papita nativa. Exactamente, para el puré de papas nativas, mantequilla, sal y pimienta. Excelente, pues ahora sí vamos, manos a la obra, Fabi. Exactamente. Excelente, bueno, pues venga sí, manos a la obra. Eso. Vamos a preparar nuestra pechuguita de pollo, ¿ok? ¿Cómo vamos a hacer la pechuga de pollo? Cuando ya no tiene hueso se llama suprema, ¿ok? Vamos a abrir primero en dos, vamos a abrir en dos y después esto vamos a abrir como un librito, como un librito. Esto es para que podamos poner el relleno. Ya. ¿Vacilito está ahí? Perfecto. Salpimentamos, salsita por acá, pimentita por acá. Excelente. Luego de eso lo que vamos a agregar es nuestro jamoncito, un jamoncito más entonces. Pimiento morrón rojo en este caso, podría ser el verde también, ya. Quesito, quesito musalera. Si no tienen queso musalera pueden agregar el queso que más les guste, ¿ok? Muy bien. Luego de eso, champiñoncitos, champiñoncitos y unas cuantas cebolitas cortadas en pluma. ¿Hasta ahí fácil? Hasta ahí pa. Perfecto. Vamos a cerrar nuestra pechuguita. Y esa parte sí complicada, ¿no? Cerrarlo con pacientes y buen humor, ¿no? No, es sencillo. ¿Viste? De todas maneras. De... Vamos a ponerle un patadiente a este lado. Para que no se salga. El relleno está muy suave. Bárbara. No se olviden mandarnos sus selfies a nuestras páginas de Facebook, por favor. Ya lo sabe, a través de Aldía Bolivisión ya están activadas para que usted comience a conectarse con nosotros al Día Bolivisión a través de nuestra red social de Facebook. Más adelante estaremos leyendo cada uno de sus mensajes. Excelente. Ok. Ya tenemos nuestra preparación aquí, preparando las dos anteriormente. ¿Ya está? Sí, ya está. Bueno, pues pasamos al horno a 180 grados centígrados. ¿Cuánto tiempo? Durante unos 20 minutitos. A ver, ahí está. 20 minutos. Excelente, durante 20 minutos, ok. Ajá. Pasaremos ahora a hacer la salsa. La salsa. Hemos hecho una salsa de mostaza. ¿Qué ingredientes necesitamos? Bueno, la mantequilla. Mostaza. No. Todo esto de bueno, sí, mostaza, obvio que sí, pues, mantequilla. Ok. Ya. Vamos a ver primero la mantequillita. Mantequilla. A que vaya ahí ya. Ok. Derritiéndose, ok. Lo de la mantequilla. Esto necesitamos para poder poner. Ah, está muy fuerte nuestro fuego, a ver. Bajamos un poco. Agregamos la mostaza. ¿La mostaza? Mantequilla mostaza. Ya. Ya. Ahí vamos, que se vayan integrando los sabores. Bárbaro. Azúcar. Ah, azúcar. Sí. Este azúcar podría ser reemplazada por miel. Ya. Por miel de caña igual sale deliciosísimo. Buenísimo. Azúcar. Ajá. No nos olvidemos que también sal, pimienta. Un poquito de sal para resaltar el sabor de toda nuestra salsa. Pimientita. Excelente. Esto es re sencillo, re sencillo. Pimientita. Muy bien. Y no nos olvidemos ponerle el sésamo y nuestra. Nuestras almendras. Almendras. Para qué? Para que tenga crocantez nuestra salsa. Ese es el objetivo. Que tenga crocantez. Se integran todos los sabores y esa es nuestra salsa. Retiramos del fuego. Ok. Sencillo hasta acá. Sencillísimo. Hemos reñado la pechuga. Ajá. Con pimiento morrón, cebolla, champiñón. Queso. Con queso, sal, pimienta, directo al horno. Ok. Nuestra salsa. Mostaza, mantequilla, azúcar, sal, pimienta, sésamo, almendra. Perfecto. Y hasta ahí termina la primera. No, todavía no termina la primera parte. ¿Por qué? Porque sin querer he ensuciado mi piso, pero para mí no es ningún problema. Así es. Porque hay una solución. Tú sí sabes, gato. Porque si estás cansado de usar un limpia piso que no te da los resultados que esperas, te invitamos a usar Bristar, que te dejará los pisos más limpios y más perfumados. Bristar Limpia Piso te ofrece una variedad de aromas y puedes encontrarnos en todos los mercados y supermercados del país. Bristar Limpia Piso, deja tus pisos más limpios y más perfumados. Bristar es un producto del grupo. ¡Vegados! ¡Oh! ¡Ya! Faltaba algo para la salsa. Faltaba jugo de limón. Eso nos faltaba. Y dije, algo falta. La salsa es con juguito de limón para darle ese toque de acidez, ¿ok? Para nuestro puré de papas. Oye, un saludo para Leo de Cubano. Me acuerdo mucho de esa canción porque él no la enseña. Ah, para el que nos bailaba, ¿no? Para nuestro profesor de zumba. ¡Ya! Ok. Vamos a hacer un puré de papas con esta papa que a mí me encanta. La papa azul le dice, ¿no? O aquí le decimos papa Cati. Cati. Cati, sí. Cati, ¿verdad? Cati. Cati. Vamos a hacer un puré rústico. ¿Qué significa rústico? Que es con la cáscara, con todo, ¿ok? Ahí está. Y comenzamos a... Toma, esto yo ya hice cocer, por si acaso. Y comenzamos a... Bueno, papa Cati, ¿y hay que hacerla cocer con sal? Sí, con un poquito de sal. Con un poquito de sal, nada más. Nada más. Ok. Y comenzamos a triturar nuestra papa Cati. Ah, mira. ¿Para qué? Para que tenga nuestro puré de papas. Primero es que veo esta papa Cati. ¿Cuánta variedad de papas que hay, no? En nuestro país. Más de 1.500. Más de 1.500 variedades. Sí. Imagínate. 2.000 todavía. En Perú ha llegado a un museo que representa con 4.000. ¿Con la cáscara, entonces? Así, con todo. Ese puré de papas rústicos con una cáscara más. Ok. Y mientras yo voy aplastando nuestra papita, le vamos a agregar un poco de mantequilla derretida y vamos integrando. Así, así nomás. Así decimos. Muy bien. Nos quedamos, entonces, en este primer bloque de la cocina del día. Ya sabe, estas supremas de pollo que quedarán deliciosos. ¡Vos adelante! ¡Ya volvemos! Señoras y señores, en pocos minutos, en instantes, se gana el día. Nos acompaña el ritmo, el sabor de nuestros queridos amigos de Veneno para amenizar la mañana solamente acá en su revista El Día. Quédense con nosotros. ¡Ya volvemos! Ya me cansé de ser tu amor. Tan solo un día a la semana, si tú a mí regresas hoy. Cambió, pues mi amor se fue acabando desde acá. Nuestros queridos amigos de Veneno están acá Para compartir con nosotros experiencias interesantes A partir del lunes ¿Cómo están chicos? ¿Qué tal? Bueno, muy bien, saludos para todos los amigos que nos ven Estamos muy contentos de poder empezar ya nomás este carnaval Ya hemos empezado el carnaval A ver, cuéntame, ¿con quiénes han estado en carnavales? Bueno, estábamos en Oruro con... ¿con quiénes han estado? Con los Samos Pero te acuerdas, estábamos con los Samos Ahí el detalle, no me acuerdo A ver chicos, ¿dónde van a estar aparte de los Samos? ¿Tienen algunas otras fiestas? Bueno, lo que se viene ya nomás es Comadres Estaremos en el COE Con las churas Comadres Estaremos ahí, así es que a toda la gente A todas las Comadres que vengan a compartir con nosotros Este jueves ¿Cómo es una fiesta de Comadres? ¿Qué se tiene que hacer en una fiesta de Comadres? Obviamente ¿Qué has visto en una fiesta de Comadres? Sabes, como cuando se unen las mujeres Se revientan más Se descontrolan Hacen show Bueno, la pasan bomba Y nosotros obviamente las hacemos bailar Y aparte hay otro tipo de shows No, los shows aparte para las chicas Hay de los strippers que vienen ya Ese es el show aparte Ah, ya, ok Sí, yo sabía de algunos por aquí que también Después de que terminan contigo Empiezan con el otro show ¿Quién es quién? Manny, Manny, él Papito No, no, no Está bien, está bien, tranquilo Así hay que guardar en reserva y en secreto Bueno, cuando son exactamente las 8 con 26 minutos Vamos con la música, señor director Porque está junto a nosotros Veneno ¡Combia! ¡Premia con la música! Estas lágrimas no son por ti Es que no encuentro el amor El que robe toda mi ilusión El que robe mi corazón Porque tú solo me causas heridas Porque tú le haces daño a mi vida Y no quiero saber si me amas de verdad Porque no lloraré por ti No sufriré más por ti Es mejor decir adiós que estar junto a ti Porque tú solo me causas heridas Porque tú le haces daño a mi vida Y no quiero saber si me amas de verdad Porque no lloraré por ti No sufriré más por ti Es mejor decir adiós Que estar junto a ti Y para siempre Veneno Estas lágrimas no son por ti Son lágrimas de soledad De tristeza, dolor y amor Mi cariño no son por ti Mi cariño no puede amar Porque tú solo me causas heridas Porque tú le haces daño a mi vida Y no quiero saber si me amas de verdad Porque no lloraré por ti Porque no lloraré por ti No sufriré más por ti Es mejor decir adiós Que estar junto a ti Porque tú solo me causas heridas Porque tú le haces daño a mi vida Y no quiero saber si me amas de verdad Porque no lloraré por ti No sufriré más por ti Es mejor decir adiós Que estar junto a ti Oye Una vez más compadre Veneno 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 Bienvenidos a nuestro sector sano y sabroso Bueno hoy día chicos nos toca hablar un poco sobre la naranja Felizmente nuestro país tiene una gran producción de naranjas Inclusive varias fábricas que tenemos en el país Ya han dejado de importar el jugo de naranja Para utilizar nuestro jugo de naranja Para llevar a sus sobales en sus jugos En esas emboterias ¿Ok? Primero ¿Cómo reconocer una buena naranja? El momento de compra a veces es medio complicado ¿Cómo voy a reconocer una buena naranja? ¿No? A medida que cuando sacamos Tiene una coloración así ¿No? A ver ¿Cómo está acá? Está un poquito más verde Verdecita ¿No? Cuando tú eres productor y vas a llevar a la ciudad Siempre le sacan un poquito más verdecitas Para que en el trayecto del camino Inclusive antes de la compra o hasta el momento de compra Lleguen a su madurez total ¿No? Para que el cliente pueda comprar maduras Pero también te pueden vender así Pues tú puedes comprar una gran cantidad Para que te dure más tiempo Poco a poco va a ir madurando A medida que va madurando Va cambiando el color ¿No? De medio verdecito, amarillo Va cambiando a color Un poco más naranja ¿Cómo saber que una naranja tiene un buen estado O tiene su máxima potencial de agua? Ya Es agarrando con la mano Si la naranja la sientes liviana Voy a agarrar esta naranja Se siente más liviana ¿No? Que esta misma naranja O sea Se tiene que sentir pesada la naranja Eso quiere decir que está llena de jugo Esa está pesada Sí Ajá Está llena de jugo Esa es una buena forma para saber que ha llegado a su máximo grado de madurez y de dulzor Bien Si vas a consumir inmediatamente No es necesario ponerla al frigorífico afuera Pero si tú quieres durar Que dure un poco más en el frigorífico ¿Ok? Aparte nuestra naranja Es un potente pero potente fuente de vitamina C Y esta está aliada contra los catarros, contra la gripe Aparte también tiene la vitamina A Minerales que abundan en su composición son el potasio, el magnesio y el fósforo Y además esta naranja nos ayuda a quemar digamos las grasas saturadas ¿No? El nivel de colesterol y así es una naranja un buen alimento que no podría faltar en las familias Ya lo saben tómenlo en cuenta Consumir mucha naranja se dijo Este fue nuestro sector sano y sabroso Estuvo sin duda Y así es un poco de hija Y así es un poco de hijas Y así es uno decide De un poco de gana Y así es un poco de hijas Veneno No sé ni dónde andarás Ni con quién estás paseándote Yo no te voy a engañar Los celos están matándome Digo que no te amo más Pero siempre estoy buscándote Se me hace fácil llorar Cuando tú no estás mirándome Ay, 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 regresa a mí Ay, 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 regresa a mí Ábreme las heridas del corazón Y échale limón Se ha de venir de tu mano Que vive el dolor El dolor Ábreme las heridas del corazón Y échale limón Si he de morir desangrado Que sea por tu amor Sí, sí Suena el acordeón Pero no, por favor No sé ni dónde andarás Ni con quién estás paseándote Yo no te voy a engañar Los celos están matándome Digo que no te amo más Pero siempre estoy buscándote Se me hace fácil llorar Cuando tú no estás mirándome Ay, 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 regresa a mí Ay, 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 regresa a mí Ábreme las heridas del corazón Y échale limón Se ha de venir de tu mano Que vive el dolor El dolor Ábreme las heridas del corazón Y échale limón Si he de morir desangrado Que sea por tu amor Ábreme las heridas del corazón Y échale limón Se ha de venir de tu mano Que vive el dolor El dolor Ábreme las heridas del corazón Y échale limón Si he de morir desangrado Que sea por tu amor Sin descanso Y para siempre ¡Suscríbete al canal! ¡Muchas gracias! 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 Salen en el día Salen en el día En todos los días En el Facebook del programa Eso, muy bien Que te vaya bien, que les vaya bonito Que tengan un lindo día, miércoles Por los chicos, Edis, Fabio, Héctor Saben que lo deseo de todo corazón Que estén bien, gatito Sí, a ti también Que te vaya bien Mañana es día de microondas Mañana es día de microondas Mañana juega el tigre Mañana juega el tigre por Copa Libertadores Sí, señor Y mañana es comadre Atención, señoras, en casa El programa dedicado a bailas Para ellas el programa Para nosotras, las más besas de la casa Comadre, no me pedimos, chao Bolivia Esperemos mucho que Dios les bendiga Muchas bendiciones, amigos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!